¿Construirás tu casa sin planos? Evita perder dinero debido a modificaciones por incompatibilidades o por un mal diseño. Construye con planos diseñados por especialistas. Diseño y elaboración de planos. Planos arquitectónicos, planos estructurales, planos sanitarios y planos eléctricos. RAPS Ingenieros, escríbenos al número 907-513-775. No te arriesgues. Construye con un plano. ¿Necesitas ayuda con tus tareas? ¿No comprendes lo que te enseñan en clase? Ayuda a tu hijo a mejorar sus calificaciones. Academia Montrer. Excelencia en educación virtual. Brindamos reforzamiento, apoyo y orientación académica de manera personalizada y virtual con docentes especializados. Con la metodología de enseñanza y learning, utilizando recursos interactivos y herramientas de gamificación, te apoyamos con tus tareas y en la preparación para tus exámenes de matemáticas, ciencias, letras e inglés. En los niveles de primaria, secundaria, preuniversitario y superior. Búscanos en Facebook como Academia Montrer o escríbenos por WhatsApp al número 955-061-924. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. Confirmado. Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10 y 30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias Edición Mediodía. A las 6 y 50, Willax Noticias Edición Central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver. Solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca. Camotillo el tinterillo. De lunes a viernes, a las 11 y 40 de la noche. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración, encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10 y 30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6 y 50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver. Solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. ¡Cabotillo el tinterillo! De lunes a viernes, a las 11 y 40 de la noche. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración, encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. Confirmado. Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10 y 30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias Edición Mediodía. A las 6 y 50, Willax Noticias Edición Central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver. Solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca. ¡Cabotillo el tinterillo! De lunes a viernes, a las 11 y 40 de la noche. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. Confirmado. Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10 y 30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias Edición Mediodía. A las 6 y 50, Willax Noticias Edición Central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver. Solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca. Cabotillo el tinterillo. De lunes a viernes, a las 11 y 40 de la noche. Solo por Willax. Una loca, mañosa y encima orgullosa. Quiero ver más, nena. Así, llevo el momento de entrar a una zona donde pocos ingresan. ¿Qué sigue? Me falta una novia peruana. ¡Viva que está la bandida! ¡Guapo! ¡Gracias, palpa! Con Johanna Sanmiguel. ¿Qué es la vida? Prefiero tomar tiner. ¡No! No me aguanto. Mando Trevida y Solari. ¡Uy! ¡Ese río! ¿Nos cantarías al Guito, por favor? ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué no tenemos? ¡Ale, no! Rodrigo y Gigi, los reyes en Willard. ¡Mor y fuego! ¡En momentos de empezar el show! ¡Pesó el desagrado! ¡Suscríbete al canal! El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? ¡Buscan el diccionario, pues! Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca. ¡Cabotillo el tinterillo! De lunes a viernes, a las 11 y 40 de la noche, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10 y 30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias Edición Mediodía. A las 6 y 50, Willax Noticias Edición Central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver. Solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca. ¡Cabotillo el tinterillo! De lunes a viernes, a las 11 y 40 de la noche. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. Confirmado. Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10 y 30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias Edición Mediodía. A las 6 y 50, Willax Noticias Edición Central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver. Solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. Nos podrías decir... ¡Rodriguita! ¡Eh, mira, mira, está pasando! ¡Eh, mira! ¡Eh, mira, lo chequeo! Si ves una bomba, explotan el DM. Si ves una bomba, explotan el DM. Rodriguita, explotan el DM. Un destapé, explotan el DM. La sobrina, la rana, la sapo. O a la tía que suelta, la trape. Un dogón, la destapé. A las ratas que la traen. Juego, esto es cuando caiga. Amor y fuego siempre es lo mejor. Juego, él les prende tu pele. Rodrigo y Gigi, la rata, preciera. Agárrense fuerte, porque hoy les vamos a hacer un recorrido en la máquina del tiempo, allá por los ochenta, cuando estaban de moda series como El Auto Fantástico y Los Magníficos. Michael, mis sensores indican cierta actividad en este sitio, quizás sería de sabios efectuar una graciosa huida. Aguarda, Kit. Quiero averiguar quién está detrás de esta operación. Provecho a esas bebecitas, que ya casi pasan los cincuenta y artus, que de ley recordarán con nostalgia a David Hasselhoff, o mejor dicho, a Michael Knight, quien era el papi Ricky de la serie de moda que se estrenó en 1982, El Auto Fantástico, y que luchaba contra los bandidos al lado de Kit, El Auto Inteligente, que hablaba más que el cabezón reinoso. ¿Te encuentras bien? Kit, te necesito. ¿Recuerdan a Edward Mulher, el actor irlandés que dio vida a Damon Miles? ¡Claro! Él era el jefe de Michael Knight y cabeza de la fundación que creó El Auto Fantástico. El actor se vio con San Pedro en 1997 a causa de un cáncer al pulmín y así lucía a los setenta y cuatro añertus. ¿Cómo olvidar a la actriz y cantante, Rebecca Holden, quien encarnaba a April? Ella era una suerte de apoyo tecnológico para Michael Knight. En la serie tenía veinticuatro primaveras y era una mamazota. Ahora ni se imaginan cómo luce con sesenta y cinco cirugíes, digo, sesenta y cinco añitos de vida. Hay que aceptarlo David Hasselhoff. Era peponazo, recontra galleta, pero sus problemas con el alcohol lo deterioraron de tal manera que lo perjudicó en su carrera como actor. Ahora este galán de los ochenta luce así con setenta y un añartus. Una anécdota para el cierre. Durante la serie David Hasselhoff estuvo casado con Katherine Hitler. Una actriz que lo dejó para meterse con otro actor llamado... ¡Escucha bien batería! ¡Michael Knight! ¿Qué? Sí, el mismo nombre del personaje de Hasselhoff en el auto fantástico. En 1983 irrumpía con furia en la pantalla chica los Magníficos, un equipo de las fuerzas especiales de los Junaites buscados por un crimen que no cometieron. Y desde la clandestinidad, estos mercenarios le daban su merecido a los abusivos. ¡Nadie toca a mi madre y puede contarlo! George Pepper, con cincuenta y cinco años, dio vida al coronel John Aníbal Smith. Él era el genio, el gareca que batuteaba al equipo. Lamentablemente, diez años después de su genial debut, falleció de cáncer al pulmón con sesenta y cinco almanaques. ¡Ah, me encanta cuando un proyecto se realiza! Mr. T, siempre con esa apariencia ruda, en 1982 ya era reconocido por su papel en Rocky III cuando se agarró con vasos sobre un ring con Sylvester Stallone. Un año después, con treinta y un años, encarnaba al sargento Mario Baracus, quien a pesar de su rudeza, odiaba a los aviones. Le daba la garrotera cada vez que lo ponían a volar. Ahora imaginamos que odia el espejo, porque así es como luce, con setenta cheques. El loco Murdoch, interpretado por Dwight Schultz, era un capo manejando todo lo que podía volar. Siempre hubo leyendas urbanas alrededor de los actores de la serie. Y fue este actor quien reveló que George Pepper y Mr. T se tenían bronca. Y no solo porque Aníbal era racista, sino también porque se enteró que Mr. T ganaba más que él. Ahora, la muca de los magníficos, luce así. Kirk Benedict, más conocido como Fass, era el galán del equipo. Y ahora luce así a sus setenta y siete años. A finales de los ochenta, Kevin Arnold, su peculiar familia, su amor eterno a Winnie Cooper y su mejor amigo, Paul Pfeiffer, nos contaron mil aventuras por seis temporadas en los años maravillosos. Fue un éxito total, pero a pesar de que se dijo que el fin de la serie fue porque había cumplido su ciclo, se desató una polémica tras las declaraciones de la actriz Allie Mills, la mamá de Kevin en la serie, quien dijo que el final de la historia se aceleró por una denuncia de acoso sexual. Los involucrados, Fred Savage y Jason Harvey, los hermanos Kevin y Wayne Arnold, en la ficción. Según una diseñadora de vestuario, los acusó de acosarla sexualmente mientras trabajaba en la serie. ¿Te molesta si me siento aquí? No, Winnie. Estábamos en camino. Nuestro grupo se estaba formando. Los años maravillosos, mamá de Kevin Arnold, revela el oscuro motivo que acabó con la serie. ¿Quieren ver cómo lucen ahora? Los chonguitos que se tejían tras bambalinas en estas series, que igualito nomás, las recordamos con nostalgia. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Ya llegó el jueves y hoy es 11 de abril y ha llegado el momento de que empiece el show. ¡Bienvenidos! ¡Eso! ¡Papá y bien reciclo! ¡A subir el ánimo! ¡A divertirse, a relajarse! ¡Una poca depancia pa' mi facilidad! ¡A arriba, a arriba! ¡A descontracturarse! ¡A vibrar alto! ¡No te encanta! ¡No fascina! ¡No vuelves loco, loquito loco! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Vamos, Perú! ¡Resiste! Lúcete Rodrigo, lúcete Ahí va el panchurro de la televisión peruana Más en un Mercedes automático dos puertas Yo robando en una tránsula y con un día de en otro afuera Ella en la perú es rique, yo estudiante de la hora Ella es como un parámetro, es de la actitud Pero el amor se dice, de vino y de franera Y cada día que pasa yo me la mordé y ahí oye Gracias por elegirnos como todos los días por el aire de Willard Televisión Tú que estás en Italia, en Corea, Japón, China, Tailandia, México, Bolivia, Colombia, Brasil ¿Y de dónde vas? Te han dicho que nos ven, Gigi Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador, Varsovia, Nueva Zelanda Tumbe, Cusco, Arequipa, Piura, Pisco, Ica por todos lados Y República Checa también Todos Y Tarapoto querido Guapriños y Guapriñas Turimahuas Pollo Bamba La ciudad de las Orquídeas Y donde quiera que estés Metropolitano, en una clínica, en el trabajo, en la universidad Qué bueno volver a verte Bienvenidos a todos Oye, llegó la Karol G a nuestro país ¡Qué paja! Primero que nada, ¿cuál era tu favorita de todas las que...? Está por llegar, perdón, está por llegar Estoy emocionado ¡Paja Adela, de Adela! Hoy llega Karol G, hoy, pero todavía Pero una pregunta, Rodio Por ejemplo, a mí me encanta la canción que canta con Shakira ¿La va a cantar? ¡Claro! ¿Pero cómo hace? Shakira también cantó la que tiene con ella ¿Pero cómo hacen? Porque pone en pantalla Porque pone, pone, o, o... Por ejemplo, Shakira también cantó la que tiene con Cardi B En el show de Jimmy Fallow Pero no, no... La parte de Cardi B la suprimió No la cantó Solamente hizo la suya Ah, no hay que poner en pista A veces pasa eso Lo que pasa es que la parte de Cardi B Creo que a Shakira no le gusta mucho cantarla Es un poco de alto voltaje Ella normalmente no se mete en esas letras Pero no la cantó Solamente se sentó en la silla, mejor dicho Y hizo su pasito, ¿no? Bueno, entonces... Pero, por ejemplo, cuando pasan ese tipo de cosas O, por ejemplo, colaboraciones con Alejandro Sanz O cuando pasan esas cosas que el cantante no va a estar físicamente El concierto, la presentación, tiene una pantalla preparada Para que la parte la haga de una manera virtual Ok Entonces a todos los fanáticos que tienen que escuchar esta canción La va a cantar Claro, ahí va, seguro en la pantalla va a salir la Shakira, Shakira Shakira, Shakira Y ella va a estar ahí también haciendo la suya ¿No? Bueno Oye, más adelante vamos a ver qué ha pasado con el estreno de la película de Milet Figueroa ¿Cómo será de mal a la película que ni ella ha ido? Oye, pero qué será Yo no puedo creerlo Qué raro, ella no había venido a Perú por eso Por los trabajos, por la presentación y tal Si no se presenta ¿Por qué es que se aburrió? Yo creo que debe ser muy fuerte lo que no quiere contar Lo que no quiere blanquear Lo que no quiere presentar Que no quiere periodizar Está en negación O tú crees que tiene el Iseá de los que le está diciendo No, mi amor, mejor no vaya, deja que esto va No, no, no Y la esté manejando No, yo creo que todo esté planeado Eso es lo que yo creo, está todo planeado ¿Tú crees? Sí Pero Milet dijo que había venido porque además tenía el avant-premier de su película La película no es la protagonista, pero participa en ella Y tenía mucha ilusión Pero también dijo que el 31 iba a volver a Argentina para pasar el cumpleaños Claro, además, ¿sabes qué? Le están diciendo de todo Le dicen que es la mochila de Tinelli La llaman la madrastra Sí, porque la lleva para todo Que no tiene que llevarla Porque dice que Tinelli se siente muy responsable de que ella esté allá Y el bailando ya no tenga la participación de ellos Como que tiene que cargar Así como la Zodifer con sus novios Pero ya fue la mochila Porque Milete está acá en Perú O sea que él se fue con otra mochila pero para el avión Dos maletas, se paga exceso de equipaje y carrión Claro, con sus hijos, su familia, le está pasando bomba Sí, ¿no? No hay mensajitos, no hay nada Bueno, vamos a ver ¿Qué pasó? Milete nunca llegó a su propia película Parece que los rumores ya van tomando más forma ¿Y qué podría desmentir una situación como esta? Que los veamos juntos de nuevo Nada más Y ahora, la Karol G llega hoy a nuestro país Y te vamos a contar cuáles son los requisitos Así como Luis Miguel tiene lo suyo Claro Las velas de vainilla Las cortinas blancas Las toallas Las toallas, las rosas Para las seguidoras ¿Cuántas eran? ¿36? Sí, sí, sí Vamos a ver cuáles son los requisitos De esta visita de la bichota en nuestro país Mira Faltan solamente dos días Dos para ver a la bichota en vivo y en directo en el estadio de San Marcos La expectativa está enorme Sobre todo porque viene de una gira sold out por Países Hermanos Y como siempre detenemos las últimitas respecto a sus exigencias Y su puesta en escena Alguien por favor que me despierte de este sueño Porque tener a Carolina en estas tierras pues está bien chimba Es otro lote Tú sabes que nos están dateando que habría reservado dos pisos enteros de un hotel ¡Imagínate! Estamos con todo el chisme Estas son las instrucciones que el bichota staff ha pedido para que se guarden las formas dentro del concierto Por ejemplo No se pueden llevar esos palos selfies Si crees que es pollada bailable te equivocas No vayas a llevar mucha veta Prustancias ilícitas tampoco Pues es que no es el show de qué personaje No es de punteros láser Cámaras con lentes intercambiables Bolsos, comidas Sillas A botellas Eso es especialmente para que no se las tiren en la cara a Carol Ahora que está de moda Las puertas se abren a las tres y encima ya soltaron la ubicación de cada puerta Como para que no te pierdas Son nosotras las zapas que vamos en combi, ¿no? Y ahora que estamos hablando del estadio Mira nomás como va quedando por dentro Mañana será bonito Es una gira que trae mucha tecnología Pyrotecnia, iluminación, pantallas, fuego, lasers y proyecciones Que hacen que esto sea realmente un mundo aparte Durante la hora que dura el show Es un show que dura casi tres horas Se representa todo el espectorio desde los inicios de la hora del día hasta la actualidad Con su último después de la fría de mañana será bonito Calentamos los motores Porque el bichota concierto va a ser muy bien Pero como toda celebridad de la música Pues obviamente tiene sus exigencias Tampoco es que se venga aquí a tirar de patas arriba al pasto No, mi amor Sus exigencias reflejan su amor por su tierra colombia Necesita de todas maneras su rico zancocho Pues parce Un plato de su tierra que le fascina y siempre come Claro, mira ¿Verdad? Mira, es una chimba No, no lo van a entender No solamente eso, también está pidiendo una tarrita de quesos Un delicioso Huevos duros para tener harta proteína antes del concierto Helados de fruta natural congelados en su cáscara Una estación de café y té, limón orgánico con kion Suero de fresa para hidratarse y también para la piel Agua cristalina con minerales, cervezas y bebidas energizantes Selección de frutos y frutos secos Y obviamente, un shot de tequila para echárselo antes de subir al escenario Y además, lo que nos hemos enterado Nada de la hora peruana con nuestra bichota Porque es recontra puntual para sus conciertos Y también tiene dos espacios detrás del escenario Una sala de meditación y un camerino normalito equipado Ya no sé qué más hacer para controlarme Estoy demasiado emocionada Me voy a comprar mi outfit bichota para sentirme más empoderada que nunca ¿Vendrá el fercho? ¡Ay, ojalá que sí! Bueno, vamos a ponernos a pensar que los requisitos de la bichota Tampoco son pues así, estratosféricos, ¿no? Nada de diva Soto seco, bebida energizante, suero Sancocho Suero, sancocho Sí, que es un plato, ya no buenazo, pero debería probar el sancocho Pero claro, eres primo hermano, ¿eh? Pero igual, pero estás en el país que vas, haz lo que ves, dice Ay, pero imagínate también, Rodrigo, con todo lo que viaja Y yo también pediría mi comida peruana Ay, no, pero si te vas a Corea, pedís kimchi Ya, eso lo hago No vas a pedir ceviche Eso lo hago por un par de meses Pero si llevo un año de gire, voy a estar probando en cada país O sea, no, ya tu alimentación ¿Cómo que? Bueno, que a mí me encanta probar la comida en todos los diferentes países Me fascina A mí es un mundo por descubrir que me apasiona Pero si estás un año, tú te extrañas tu comida O sea, si me voy a un fin de semana, no Pero ella, pero ella, pero ella se está yendo Pero ella, pero ella cada rato va a Colombia Cada rato está con su familia por todos lados No es que, ay, voy a esperar a llegar a Perú para comer el sancocho Ella quiere el sancocho, se lo preparan en el avión Bueno, ¿sabe lo que pasa? Que es el su plato favorito Y por último, que esté Si quiere, se lo come Si no, come la comida Yo no sé, si voy a Perú Y con la fama gastronómica que tiene Digo, prepárenme a ver un popurrí de cositas Un poquito de papita al aguacayeno Un poquito de cevichito Un poquito de copa Un poquito de causa Yo no creo que ella haga eso Un poquito de ají de gallina Yo no creo que ella haga eso el día del concierto Porque no es por nada A veces cuando uno no está acostumbrada a ciertos condimentos Sí, como el sancocho es tan ligero No, no, pero ella está acostumbrada a comer Como los tofes eso Mire, ella está acostumbrada a comer eso Hay gente que por el cambio de ingrediente, de especies Nomás se te puede revolver el plato De hecho, cuando uno se va de viaje Aunque tampoco es que comas algo tan distinto Simplemente por el hecho de viajar A veces uno como que Algo raro, ¿no? Es verdad Se siente el cambio Mira, para, para No voy a comparar de giles ni nada Pero cuando yo no vivía en este país Y regresaba Yo quería comer todo, todo, todo Y te juro que sí Era como que, por favor, una manzanilla siempre después de comer Todos los días pides tú manzanilla después de comer Porque siempre Hasta que no terminas tibia, no paras ¿No? Eso ya no tiene que comer el país Créame, es por eso que siempre Acá Bismucar Recomiendan así Siempre a los viajeros No, claro ¿Algo? Claro, claro Me encanta ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Qué? Otra patilla morada Bueno Es de la bicha también Un poquito de frutos secos Está bueno para mantenerte Acá también te damos frutos secos Acá también La proteína La proteína que no falte Claro Helado Un poco de helado Café Café ¿No? Para estar a tope Cerveza Suero Una chelita Para alegrar un buen Voltio a la vida Agua Hidratarte ¿No? Que nunca falte Y algo más raro Nada Nada raro Una tabla de embutidos De quesitos para picar Con alguien que tenga que pedir Una fotito que viene a pedir a alguien Algo para que se sienta bienvenido ¿No? Ajá ¿Cómo es no? Cuando tú ves cuando venía Juanes Cuando venía Shakira Cuando venía Maluma No, no entrevisté No le decíamos No, no, no Si nadie lo conoce Nos va a bajar el minuto a minuto Le decíamos No, no, no ¿Se acuerda? Ahora ¿cuándo? ¿No le daban 15 segundos de musical? Así No ha cantado ni la primera El coro Ya se lo llevan del aire Dice que es falta de respeto A ver ahora que regresen Más cáliz Hoy pasó con Maluma al principio Maluma también Maluma también Al principio era Era así Bueno, la bichota llega En una hora y media Dos horas ¿Vienen avión privado? No sabemos Vienen avión privado Vienen por el grupo 8 Y ahí deben estar esperando también Seguro Acá no me esperan El grupo 5 Uy Uy Ricardo, estíguese Quedó tan colgado Que no cambia de toma ¿No? Con tu chiste Con tu chiste Con tu chiste Bueno, en breve En tu pantalla ¿Qué pasó Con el estreno De la película De Milet Sigueroa? Ni ella Siendo protagonista Fue a la band premiere ¿Qué es lo que realmente Nos está ya Diciendo Confirmando Con este acto Escapista De la prensa En breve En tu pantalla Y ahora esta recomendación Para ti Atención López A lo ver Tienes el tiempo Justo para preparar El almuerzo No te preocupes Que López Es tu aliado En la cocina Porque tienen Una gran variedad De condimentos Especias A tu alcance Como ajos López Fundamental Para todas las comidas Con este toque De sabor peruano Que nos caracteriza No lo pices más Y pide tus ajos López En salsa Y en polvo No te quedes solo Con uno Ya abrimos oficina En la ciudad En Bucalpa De helado Tu realiza Tu mesa Solo con quien Grítelo fuerte Obviamente Con López Muchísimas gracias López Gracias López Y ahora Vamos a ver entonces Que fue de Milet Que no se apareció NSP No se presentó En su propia película Mira Porque vamos a hablar De Milet Figueroa Más conocida Entre comillas Y sin ofender Como La Peruana Como La Peruana Se separó de La Peruana Quería saber Mita No se acordaban Bravo chiquita La madrastra malvada Es Milet Figueroa La novela de Milet Figueroa Y Marcelo Tinelli Sigue a la deriva Sí Y es que a pesar Que Milet Nos reveló Saliendo del mar Que estaba mejor Que nunca Con el showman ¿Cómo está Tu relación Con Marcelo Que es lo que Todo el mundo Se pasa Muy bien La prensa argentina Sigue diciendo Que Milet Y ya fue Es más Que si regresa A Argentina Es porla Porque Marcelo La tendría clarísima Y él Lo que me dicen Que él siente Es Que él no está Para hacerse cargo De alguien Que si Milet Viene acá A tener una relación Con él Viene por él Y él la verdad Que no está Para tener la mochilita De Milet Figueroa Claro La mochilita Bueno que fuerte Y eso que hay más Pero un paréntesis Mientras que Tinelli Sigue por Europa Disfrutando de sus hijos Y Amilechi Sigue por Perú Pero por la sombrita Si pueden creer Que ella Hace más de un año Grabó la película Llamada Vampiras Y ayer se estrenó Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí contigo Amos he hecho ¿Verdad? ¿Y saben quién Fue la gran ausente? La Milet Cayeron algunas artistas Pero de Milet Ni su sombra Bien sapos Le preguntamos A los organizadores Y miren Con lo que nos salieron ¿Y por qué no ha venido Milet? No ha venido 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 ¿Qué? Cobrando dinero Para ir A la van premier De su propia película Uy ¿Qué está pasando Con Milet Y está juntando Para el pasaje Argentina Porque según Los colegas gauchos Ahora no solo Salen con que iría Por gusto Y él Lo que me dicen Que él siente Es Que él no está Para hacerse cargo De alguien Que si Milet Viene acá A tener una relación Con él Viene por él Y él la verdad Que no está Para tener la mochilita De Milet Figuero La mochilita Si ya viene Porque tiene su trabajo Sus amigas Su gente Su familia Todo Y está en una relación Divino Ahora Que venga por él Te diría que No ha venido Dios mío Pero con qué seguridad Hablan Y estas colegas Dicen que siempre Tienen la beriberi Porque hasta hablan Con el propio Tinelli Por cierto En este show Miren cómo se refieren A la Milet Vamos a hablar De Milet Figueroa Más conocida Entre comillas Y sin ofender Como la peruana Como la peruana Se separó De la peruana Quería saber Mita No se acordaba No Bravo chiquita La madrastra malvada Es Milet Figueroa Por más parche Que pongan Que no es ofensivo Sonó muy despectivo Y ya vieron Que el sobrenombre Le pusieron La madrastra Y de fondo Están Micaela Y Candelar No Que sufra Que sufra Esa malvada Que llore Que llore Esa malvada Que pague el daño Que me causó Y así piensa Irse Milet A la boca del lobo Porque los periodistas Se mandan con todo Y Marcelo No dice Ni Michi Ni por sus redes Es más Miren el concepto Tenían de la Milet Y cuando ella Inició su relación Con Tinelli Lo primero Que le advirtieron A Marcelo La gente que lo quiere Ojo Porque es una trepa Porque es una trepa O sea La gente que lo quiere A Marcelo Le dijo Ojo Con Milet Que es divina Yo pregunté Che Está enamorado Realmente A mi me parecía Como que era todo Para la foto Para la foto Para no sé qué Como Guillermina Ya había pegado novio Pero no No Sabes que Marcelo Está re enganchado Se enganchó No sé si enamorado O como dice Pauli No sé si para No es que está Pero A ver Él estaba enganchado Lo que pasa Que no está Pero le dijeron Ojo Marcelo Realmente Las historias Que se tejen Y todos Los que hablan Lo hacen Con una seguridad Pues encima Más citan A Tinelli Recordemos Lo que dijo Yanira La Torre Yanina No quiere A Milet Entre mis hijas Y Shani Me la pican Yo no elijo A ninguno De los novios De mis hijas No corto Ni pichito Bueno Nos comunicamos Con ella Y esta fue Su respuesta Milet Figueroa Responde luego Que Yanina La Torre Revene el fin De su relación Con Marcelo Tinelli Los terceros Salen sobrando Acá los titulares En Perú Y a mí Que me importa Lo que digo Lo santo Realmente fuerte Repetimos El único que podría hacer Que todo esto Pares Marcelo Y por ahora Parece que no piensa Hacerlo Son fuertes Los calificativos Que le lanzan A Milet Allá Usa Trepadora Porque que te digan Que te digan Que eres una trepa ¿No? La mochila también La mochila Ahora La mochila ¿Por qué la habrán puesto así? Yo la entendí Lo que pasa Que se refiere Es que si Milet Va a ir a Argentina Porque tiene trabajo Porque tiene cosas que hacer Tiene su grupo de amigos Y tal Y además Obviamente Tiene como pareja Marcelo Tinelli Todo bien Pero si va a ir a Argentina Solo por él Para estar con él Y que es como Ahí si sería para él Como que tengo que cargar Con Milet Pero yo no creo Que ese sería el caso Si Milet ya se ha abierto Un campo ¿No? ¿Te acuerdas que tenía Que teatro Que novela No sé si al final Es que no había hablado Milet parecía también Que les gusta Muy aparte de como novia De Tinelli Para rajar Y para darle todo el día Porque en realidad La siguen La persiguen Claro que eso pasa Con las parejas de Tinelli Pero la forma de ser de ella También ha dado juego Por eso yo no sé Si se refiere Específicamente A que esa sería La nueva situación De Milet Yo creo que Si pasa de los días Y Milet No va ni a Madrid No va ni a México No va a Argentina Ya pues a buen entendedor En el bailando En el bailando Estaban todos de hipócritas O que pasó de un día Para otro Algo hizo Algo vieron Que les hizo cambiar De opinión Tan drásticamente Porque Mira La bomba peruana Que Milet Que talentosa Que guapa Que virtuosa Que vocabulario Que rapidez de palabra Y ahora es una trepa La mochila O sea Parece que Han cambiado el guion Todos a la vez Yo creo que Siempre ha habido De los dos tipos De comentarios Solo que ahora Resaltan más Lo negativo Porque supuestamente Ya no estarían Lo que no entiendo Es si ya no están Ahora dicen la verdad Lo que verdaderamente piensan Lo que no entiendo Es si ya no están Y el reality En todo caso Todavía pueden hasta Amistarte de acá unos meses Porque todavía Vivir para fin de año ¿Por qué mentir? ¿Cómo van a sostener la mentira? Lo que no va a pasar Es que Las hijas La pasen Porque no la mastican Ni la tragan Nada No quieren saber nada de ella Ya hicieron una sentencia ¿No? Ya No quieren A su papá con ella Yo te digo una cosa Entonces él Ya le ha deslizado A todo el entorno Y a los que sabe Que tiene que deslizar La información Que las hijas Lo tienen a él Pues Como decidiendo Y si tengo que decidir Con todo el amor Que le puedo tener a Milet Para no ser una persona Que no prioriza a su familia La pierdo de vista A la peruanidad Pero eso no es cuestión De priorizar a su familia Es entendible Y todo el mundo Debe priorizar a los hijos Pero estamos hablando De hijas Que tienen la edad de Milet Que ni siquiera viven En Argentina Y que por último Ya no están de acuerdo Pero dejan a su papá Vivir y hacer la vida ¿Qué van a hacer? Pero ahora Acaso ellas van a condicionar Papá Ya no vas a ser mi papá O ya no voy a parar contigo Porque estás con Milet O sea ya Entiendo Hasta entendería De los niñitos De los chiquitos Entendería Tengo quién es ella Me la impone tal Pero ya las grandes Lo que pasa es que ellos Tanto Milet Como Marcelo Se hicieron muy rápido Y muy así Te amo Y pasivo Nos casamos Tenemos hijos Y te presento a mi hija Me replanteo todo Y te llevo a la comida de mi esto Y todo O sea muy rápido El asado Entendemos en la tele Y ya Pero ya en momentos íntimos Con la familia Por más que tenga escuchado Las hijas deben haber tenido Empachadas ya de la familia Ya relájate Aparte nadie puede Si tú estás enamorado Si tú estás apasionado Si tú estás Con todo lo que trae eso Para Tinelli Cuando conoció a Milet Es un tema Pero las hijas no Las hijas es Traer a tu mundo A tu entorno familiar A tus conversaciones Porque uno cuando está Con su familia Tiene conversaciones Tiene códigos Tiene tipos de broma Que una persona ajena Que no ha crecido con ustedes Que no se conoce de siempre Lo puede tomar de mil maneras O hoy son oído Mañana son lengua Entonces Sabiendo y conociendo Cómo es el papá Y viendo el perfil de Milet Aparte de Milet Solamente falta Googlearla O sea Mal manejado Mal manejado Como es Y dice Mira que en Perú Se metió con la coña Mira que tiene Es intensada Que no sé qué Mira las cosas Que deben de salir Antes de su participación Deben haberle Parado los pelos Pues también Pero Rodrigo Y entendible Pero también Esa responsabilidad de Marcelo ¿Acaso Milet Le impuso Llévame No Llévame No Y tampoco En el programa Ni modo Pero lo que es El entorno familiar Es por Marcelo Un viejonazo De sesenta y pico años No le Una persona mayor De sesenta y tantos años Es un decir Ya se limpia Solo la nariz Hace rata Hace rata No 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 va No va Igual Bueno Yo creo que también Es que ha perdido Un poco la cabeza Por ella Pero enamorado Bueno yo dije Eso es el pedido Imagínate Imagínate O tengas sesenta y cuatro años O tengas veinte Ves una mujer Como Milet Y cualquiera enloquece Ahora puede ser Que si se enamoraron Pero el tema está De que el tiempo Ha dicho que no ha sido Y ella que le habla acá Que le mira la boca Que Le debe hacer pues Treinta mortales Doble de vuelta De No sabemos A veces los apariencias Tendrán Y que vive estar Pero claro Y luego llegan las hijas Lo casillan Lo sosiegan Le hablan claro Le devuelven un poco La lucidez Ahora de repente Ese viaje familiar Le ha enfriado Las hormonas A Tinelli Voy a la lejanía En Madrid tampoco Cantan mal Así no Por eso te digo ¿No? Hay planes No Por eso te digo Los flomencos Entonces llegan para allá También se mirará Además una cosa Pero si es verdad Que si estuviese enamorado Así se vaya a Madrid Así se vaya a Ibiza Así se vaya a Miami Pues sigues enganchado Emocionalmente Con la que quieres Incluso Incluso de repente Ya los días finales Oye los primeros días Voy a estar con mis chicos Exacto Y llegamos para Mira de alguna manera Los subsanos Los últimos días Nos vamos Y nos vamos a Milán Nos vamos a Venecia Nos vamos a Venecia Y nos agarran los dos últimos días Y yo me despido Mis chicos Y continuamos el viaje Por otro destino ¿A dónde quieres ir? ¿Qué pasa si va a pasar eso? En Marcelo no regresa a Argentina ¿Tú crees? No sé Puede ser ¿Es que esa sea la solución Como para tener contento a todos? Sería Podría Y él se lo puede Estamos hablando de alguien Y tú crees que todo el mundo Puede agarrar o comprar un mensaje No Somos conscientes de eso No Pero Tinelli Se lo puede permitir Entonces basándonos en su realidad Podría Si quiere puede Puede ir un fin de semana también Sí Por eso te digo O sea Eso me parece que es como Aprovecho a las hijas Claro ¿No? Para Y decírselo a periodistas Ir enfriando un poco la cosa Que los periodistas lo vayan deslizando Es la idea Él es el que maneja Él es el que corta el bacalao Él es el que lo corta Además Entonces ya Más o menos que No nos lo va a hacer a nosotros Yo creo que hasta está actuando En complicidad con todos Eso es lo que yo te digo Es como Gisela y Edel En América hoy Ahora vamos a hablar de ellas también Ahorita las surtimos Y ¿Sabías que Pasta San Jorge Está en búsqueda de la mamá San Jorge? Así es Están buscando a esas mamitas Que resuelven todo en la casa Y además Lo resuelven siempre con amor y creatividad Tal cual Pasta San Jorge Quiere premiar a esas mamitas Que resuelven todo Y por eso han lanzado Un súper concurso Sí Con unos premiazos Un viaje a Colombia para dos Electrodomésticos para equipar tu cocina Y dos mil soles Para que lo gastes como quieras Así que ya lo sabes Si eres una mamita que resuelve todo en casa Siga Pasta San Jorge en su Instagram Y también en Facebook Y participa mandando tus tips y secretitos de cocina Ya saben mamá San Jorge Mamá que resuelve Gracias San Jorge En medio de su pantalla En medio de su pantalla La pusieron a parir a la retoquitos Cuando intentó hacerse la lista en una transmisión en directo ¡Uy Dios! La evidenciaron ¿Y qué pasó esta mañana? ¿Cómo se evidencian entre ellos? Y toda la hipocresía que hay ¡Ay al aire! Y la doble moral Y no solamente de por ahí Ahora vamos a hablar de eso No porque Hay un tema que se ha desatado con los audios Las primicias Que si tú llamas Que si te autorizo para que lo pongas Pero si te lo cuento es para que lo digas Y hasta ahí estamos de acuerdo En los que solos se han enredado Y enredan también en otros shows Pero más adelante vamos a debatir Sobre ese tema Y lo que viene ahora Nos deja sorprendidos Porque hasta donde nosotros teníamos entendido La Handa y la Leslie Show No se pueden ver ni en foto Sin embargo Hemos detectado Que al parecer Esto podría cambiar muy pronto Porque Leslie la ha empezado a seguir Y cuando se vio expuesta Porque fuimos a preguntarle Oye, hay algún cambio Se viene alguna colaboración ¿Qué onda con esto? No es consecuente Mira su reacción ¿Qué tan cierto es que Leslie Show Te ha empezado a seguir? Ay, ya Están pero pendientes a las redes Por eso quiero saber ¿Qué tan cierto es? Tengo que aprender A no contar mis cosas Yo a veces peco de Ah, del oro O sea Con eso me tratas de decir Que sí es cierto Está obsesionado conmigo Emocionado Entonces sí era una pan Confundida Jesús Cristo tocó a su puerta Está delirando Se fumó el Amazonas completo Leslie, ¿qué fue? ¿Cómo es esa vaina Que le hablaste a tu archienemiga La Handa? Seguro la Semana Santa Hizo penitencia Y quiere empezar el año De la mano de Dios No sabemos qué ha pasado Diosito Santo Parece que las reflexiones De Semana Santa Le han cambiado la vida A varios En especial a la Wanda Que nuestros sapos Se dieron cuenta Que la Leslie Le había dado Seguir a la cuenta De la pelo De Burbujita de Yola Entonces nuestro sapito El más alaracoso Se quitó a hacer Las respectivas preguntas A la Wanda Yo no pensaba Hablar de esto Porque en verdad Estoy como súper enfocada En mis cosas Me dio mucha curiosidad De saber por qué Me estaba siguiendo Y todo Le pregunté Le dije Oye, ¿ya se te pasó? Estaba con la intriga ¿Por qué me he seguido? Después de todo De haber dicho que no Ay, por favor Llamen a una ambulancia Leslie debe estar en coma En estado catatónico O han usado Inteligencia Artificial ¿Cómo es posible Ese suceso? Me dijo que sí Que ella veía Mis TikToks Que siempre le salían Lo tomé súper bien Y en verdad Como Yo quería dejar Que todo fluya Pues no Que las cosas pasen Realmente Poder llegar A una solución Que nos mantenga En paz a las dos Porque creo que Por más que una persona Diga que otra No le importa Y así siempre es bueno Que la energía fluya Entonces hablamos Una bonita conversación Había creo Algunas cosas Que reconocer Yo creo que lo mejor Es reconocer Que las dos Están tronadas De todas maneras O llevan cursos De autoayuda Una de dos No, yo creo No, yo creo que ella Está bastante decepcionada También De las personas Quizá no está Muy enterada También De cómo han sido Las cosas Probablemente Como artista Ella siente un temor A Gio Que ha sido tan cercano A ella A lo siguiente Que lo loco Lo loco De todo esto Es que justo En la noche Anterior A la que ella Me siga Yo había soñado Con ella Qué raro Sí, sí Fue muy raro Por eso fuimos A buscar a la gringa En un show Que tuvo en el Guaralino Donde estuvo Yajaira Que parece Que no baila Hace 80 años Bueno, no nos importa Y encontramos Ahí a la show Haciendo pole dance En el epicentro De la combia Y después De que dio vueltas Como pollo a la brasa Fuimos al ataque Nos han dicho Que de esta página Le has escrito Sin embargo Le has estado aconsejando Sobre su pareja Oye, todos me quieren voltear Oye, no, no, no Yo soy tiktoker Y me salen Todos los tiktoks Y me salen pues De la banda Y yo en vez de darle así Le di like Y empecé a apretar así Y dije No, no, no A ella no A mí siempre me pasan Esas cosas Me te pata O sea, sí Pero no ¿Cómo es la vaina? ¿Hubo amistio o no? Responde bien pues Gringa Porque hasta la has hecho De doctora corazón Ni le has aconsejado No nos digas que no En verdad dentro de todo Me da penita Me da pena Las mujeres reprimidas Por los novios Que los novios toman Decisiones por ellas Y yo no creo que sea Una mala chica Pero entonces Obviamente nos hemos quedado A no nadadas Porque las dos estaban Peor que la zacachera Y el braya En mechas y pullazos Dentro de todos los insultos Que yo he recibido De la falta de respeto Porque yo ya soy una artista Con tiempo, ¿no? Y eso yo me respiro Con las jerarquías A los chibolos Que están empezando Que respeten Porque así es la vida, ¿no? Uno tiene que empezar Poco a poco ¿No? Estoy emocionado Entonces sí era una fan Confundida Estamos todos locos, Lucas Lo que nos faltaba Luego de haberle dicho Misia sin talento Leslie sin presupuesto Copiona ¡Pala, Michi! Luego de eso Entonces creo que Loyuko Domínguez Regresa con la tarazona De todas maneras Y afirme que Nuestra farándula, Lorcha No te aburres Nunca Oye, va a ser verdad Que sí era una fan confundida O sea, sueña Al final Vas a ver cómo va a terminar Sí, pero por el otro lado Leslie dijo No, que estaba viendo un TikTok Y le puse Me gusta sin querer De ahí lo quería sacar Pero lo que hemos visto Es que la empezó a seguir Claro, para empezar a seguir Yo te entiendo Que se te escape un like Claro, porque a todo le ha pasado Ahora, pero Leslie Si vas a estoquear Hace una cuenta falsa Pues tampoco se ha estado No, dice que la apareció en TikTok Que la apareció en TikTok Vas a estoquear de tu cuenta Si te escapa un like Y lo registran No, es que según ella Dice que la apareció Así como Le apareció en el TikTok Le apareció Como una aparición Eso sí pasa El celular es Claro, porque Sí, pero ¿sabes por qué? Te escuchas Pero además El algoritmo Por algo te mandó a la handa Es que ella seguro Habla de ella Chatea sobre ella Hola, googlea Por algún momento Le he toqueado Oye, no has visto que tú dices No sé Usa la palabra ¿Qué es la palabra almohada? Ahora dice que Y de pronto ¿No? Te pasa Y dice Sí, porque la almohada Mi almohada Y de pronto Pasa media hora Y almohadas Para las cervicales Almohadas No es que nos escuchen No es que haya alguien Atrás ahí Pero agarra los códigos De lo que decimos Y nos envía O lo que googleamos Después Nuestras necesidades Para que consumamos Estamos sujetos Ahora lo malo Es que todas las aplicaciones Desea encender el micro Sí, sí, sí Porque si pones no Luego te está preguntando Y te está Entonces a todo Le damos aceptar 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 Y al final Pues ahí Está nuestra vida Ahí entregada Me muero Pero dice que es buena chica Ahora Ella dice A los televisores con tele Eso es lo que tú me has dicho Hay que ponerles una Para que no Claro, porque los televisores Los televisores que están Al frente de las camas ¿No es cierto? Claro ¿Dónde ves la televisión En tu cuarto? En tu habitación Bueno, si lo ves en la sala En la sala Pero si lo ves en tu habitación Normalmente No vas a aceptar Te lo pones frente a tu cama Si por ahí se pueden meter Y verte ¿Te imaginas Las películas que venden? ¿Tú la has puesto Y quema A tu tele? Ah, ya Bien tapado está Si se pueden meter Por tu teléfono Si se pueden meter Por la internet Tu televisor Ya no es un televisor Es un aparato Que además Puedes ver la tele Pero puedes ver series Puedes ponerle YouTube Es una Ahora somos zombies De la tecnología Bueno, por eso te digo No puedes dar acceso Así como ya nos escuchan Ya es suficiente Que también nos vean Qué tal la pasamos De repente se quieren unir No, pero bueno Esperemos que eso no sucede Sería el colmo Oye, ¿qué dijo Lesslie? Ahora preocupada por el novio de Janda Mira La solidaria Qué raras son todos Dentro de todos Me da penita Me da pena Las mujeres reprimidas Por los novios Que los novios toman Decisiones por ellas Y yo no creo que sea Una mala chica No es una mala chica Pero entonces No es una mala chica La verdad que no Pero hay niveles Pero no, no, no Pero además Ahí le está diciendo Alerta con la persona Que tienes al lado Porque te puede terminar Llevando por un camino Que yo noto No es tu esencia Pero te puede contaminar Y hasta me parece Depende de cómo quieras tomarlo Que es un buen consejo Sí, pero me parece raro Que después de todo lo que se han dicho Ella diga Me parece una buena chica En otras palabras Me parece raro Como que no es muy consecuente Oye Ahora También una información adicional Que Es que te vi Que te vi Con el Ahí listo Oye Ya Ya Es que cuando se vio Se vio expuesta La Lesslie Show Que hizo La dejó de seguir Inmediatamente Le retiró El dejar de seguir Sí, pero ahí Dijo que no Que fue que le puso Un like a un tiktok Entonces le puso Un like a un tiktok Y también la siguió Y todo de casualidad Que es raro ¿Será el eclipse? No, porque no puede ser Se apretan solo Tú para seguir Tienes que dar Seguir Sí Ping, ping O sea, no es que No aparece solo gente Y creo que fue antes El eclipse, ¿no? Sí Sí, no Y también anda con toque Que Lesslie le había escrito También es el eclipse ¿Es anda? ¿O es anda? Anda Anda, ve y canta Anda, vamos para allá Que toca a Messi Solo Rodrigo Ya vengo, ya vengo Ya vengo La licuadora Imaco Es tu infaltable En la cocina Por su gran potencia De 1200 watts Vaso resistente A cambios bruscos De temperatura Y además Trae un vaso adicional De Tritán to go Para esos batidos especiales Y doble juego De cuchillas Con la calidad Y el precio Que solo Imaco Te puede dar Gracias Imaco Ricardo, recibe Ahí estás Que te luces, ¿ah? Bueno Ya bueno Te tendré paciencia Porque eres el hombre Orquesta Oye, la señorita Laura También que iba Tantos halagos Que le iban dando Siempre le pasa lo mismo Al final Queda fuera de la competencia Mira A ver Laura Bozo Es la única escándalosa En el Masterchef Celebrity Toda una bruja Dice Pero que no pasa Desapercibida Sin embargo Una noticia Ha encendido Las alarmas En caso de que Laura Abandone voluntariamente Masterchef Celebrity México Tiene al menos Tres más un programas Más grabados Que se emitirán 14 de abril 21 de abril 28 de abril 5 de mayo Sin confirmar Esperemos que Laura Bozo Vuelva Esperemos que la Bozo Vuelva Y encima Cuelga un video Del set vacío Ay no señorita Laura No se vaya Como va a irse Si es ella Quien pone a todos Con los nervios De punta No entendía Absolutamente Tienes el poder Y el poder Te da Ventajas Oye no te pases Pase No chao Me retiro Eso si es personal Me manda con franco Yo no cocino Con ese desgraciado La vacilan También Pero la abogada Tiene correa A veces Y los ajos Y cebollas Van por su cuenta Pero que ca** Es esto Me concerté Y dije que raro No entendía Absolutamente Nada Laura se está divirtiendo Ella sabe muy bien Lo que es Pertenecer a un reality Y además No cocina tan mal Este patín Que se hace llamar El rey Grupero Es lo que le coquetea A cada rastro Pero bueno Sigamos con la cal La critican Laura se Oh 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 yeah No 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 Escucha lo que te voy a decir Tu plato fue el mejor Me asustó Me sentí como Guau O sea El hacerlo bien Te da una seguridad Y una sensación Que no podía compararla Con ningún Ya estaba por desmayarme Fuiste Da la palabra que voy a utilizar Brillante en escoger Esos ingredientes Y el uso de los mismos Fue Una Lógica culinaria Muy avanzada Te solicito Gracias Mamá Gracias Bravo Señorita Laura Laura Cautivó el paladar De los chefs Es la ganadora Del reto De salvación Y sube Al balcón Laura se lució Y fue la mejor De todos Y ahí estaba El que quiere ser El próximo Cristian Suárez Laurita Sube al balcón Mi reina Mi vida Mi amor Mi crush Mi sugar momia Vamos Mi sugar momia Vamos Vamos Laurita Que Masterchef De México No sería lo mismo Sin ti Pocus 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 La magia Me lleva Al balcón Estoy en el balcón Porque soy brujita buena Por eso Por eso Por eso Era necesario Aclarar Si abandona La competencia O no Ahora resulta Que abandoné Masterchef México Tiré el mandil Y me fui Y todo esto Porque en una cocinada Está grabado Por cierto Puse mi mano derecha En la parrilla Y me quemé horrible Me atendieron los médicos Seguí cocinando A pesar que lloraba Del dolor Me curaron Pero luego se complicó Y solo por eso Paré Yo sé que la señorita Laura Se quemó la mano Y por eso Abandonó el show Ah Ya Bueno Fue por un accidente Pero eso no quiere decir Que se haya ido A veces hay seres humanos Que dan asco Pero que les aproveche Finalmente Amo Masterchef México Estoy enamorada Del Chef Herrera Gracias a la producción A los técnicos Por tanto La bruja No se va Vamos con todo Nos vemos el domingo Veremos Que locura me invento Así que tenemos Señorita Laura Cocinando para rato Ah bueno Menos mal Era solamente Mientras se recupera De la quemadura Era casi casi Ahora pero han jugado Con eso Para la expectativa Porque saben que La señorita Laura Pues viene con Con su fogón interno Pero de verdad que ojalá Incendiarlo todo De verdad que ojalá No le pase lo que Los otros reality Que casi casi Después no Ya van dos Que casi casi Y el final no gana Ojalá que esta vez Si gane Van dos Si O van tres Dos que yo me acuerde ¿Cuál es el tercero? El de Telemundo La Casa de los Famosos Ya dos pues España y España Este es el tercero Este es el tercero Ok Van dos El primer show El primer show así De Telerrealidad Donde debutó Fuera de su formato De siempre Fue La Casa de los Famosos México de Telemundo Ok 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 Que esa es la que Pero no es en la que Estaba Wendy y Nicole Esa fue Televisa Este es Telemundo Ok ok Laura fue Televisa Estaban antes a A los actores Que se atresvían Ella también ha estado En Televisa No importaba que te fueras A otro canal Pero si te ibas a TV Azteca Te ponían la cruz Y no volvías más a Televisa Pero Laura si ha estado En TV Azteca Laura ha estado en TV Azteca La jalaron a Televisa Es más Fue por ese pase De TV Azteca A Televisa Que ella negoció Para tener ese penthouse Que tiene hoy por hoy En Acapulco Así que para que se quede Ella en Televisa Y no se vaya a TV Azteca También Claro Y de repente Cualquier momento Se agarra de una Y hace un proyecto Ya personal No parte de un programa ¿Cómo continúa siendo Una panelista estrella Que es lo que está haciendo Ahora paseando Yo no creo que Laura quiera En la que Digamos el eje De los conflictos Sí pero yo no creo Que ella quiera eso Yo creo que ella preferiría Una estabilidad Teniendo un programa de nuevo Ya pero de repente Pero puedes Pero quizá El rubro De talk show Pero no tiene que ser talk show Si Laura es una persona inteligente Pero Ahí lo está demostrando Mira de la cocina La confidencia Claro pero no te des Realidad Rodrigo Es momentáneo En cambio ella Que tenga un propio programa Puede durar años Ahora mientras El boom de este tipo De formato Siga Y ella Siga dando que hablar A seguir La próxima vez que oye Ya vamos a lanzar esto Invitado Laura Y Laura Bozzo Va a ser obviamente La obligada Es verdad Bueno y ahora Ya llegó Tu momento Tu momento De fama Y es momento de recibir Carlos Y su perrita Pelusa Bienvenido Gracias por estar aquí En el show Con nosotros Bienvenido Que maravilla Mira Pelusa Vamos a conocer ¿Cómo estás Carlos? Bienvenido Gracias por estar aquí Cuéntanos un poco De Pelusa Cuando bueno Estos perritos Son muy inteligentes Son muy este Captan indicaciones Inmediatamente Pero desde ¿De qué momento Te diste cuenta Que Pelusa Era capaz de sorprender Cómo ha venido a serlo Aquí hoy al show? Mira Sí La verdad El cariño inmenso De mi perrita Cuando tuvimos esto Pergánse de la pandemia Sí Mi hijito Fue el que Papá Te regalo este perrito Para que No quiero que salgas A la calle Ay que lindo Tu hijo Te regaló El perro En la pandemia Para que te acompañe Para que me acompañe Para que no salgas A la calle Y cuando tiene Las necesidades ¿Cómo hace el perrita? Antes no se podía Ni siquiera sacar necesidades ¿Está acuerdo? Había un momento En el que te prevenían A la gente Pero ¿Se acuerda Cuando una vez Salió uno por Miraflores Por el malecón Con el perrito? ¿Ah, sí? Y casi Ah, que casi lo mata Ahora queda reita Pero es pobre De todo Y fue meme Todo El hombre más buscado Bueno, ahí llegó Pelusa A tu vida Sí Me lo regalaron pequeñito De prácticamente Tres meses Tres meses ¿Es machito? Hembrita Ah, hembrita Pequeñito Como dijiste Pequeñito Pequeñita Ah, ya Ok, ok Bueno, entonces Vamos a ver Qué es lo que hace Pelusa Al lado de su padre Al lado de Carlos Mija, mija Mija, claro que sí ¿Cómo no? Bueno Hacemos la cuenta El escenario Es tuyo Pelusa Pasea a tu niña Llévala al parque Llévalo Llévalo Ya, vamos ¿Pasear a su niña? Mira qué buena mamá La Pelusa Vamos, vamos Pelusita Vamos Eso, ahí Vamos Más rápido A ver Estamos apurados No llegamos Pelusa Mírala Qué cosito Pelusa Ve Mira cómo es Ya está Bravo ¡Bravo Pelusa! ¡Bravo! Eso, para que agarre confianza Vamos Pelusa Que no agarre tanta confianza Qué linda A ver ahora Ahora otra cosa Uy, un día Dejo la patineta ¿Sí? Guau Y veía Así Así, así, así ¿Así? Quería treparse Así pues Yo le digo Pelusa A ver, sube a la patineta Y me quedé sorprendido Mira la Pelusa Vamos al parque Vamos al parque Voy a parar con Pelusa Tiene más planes que yo Vamos al parque Vamos, rápido 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 Vamos 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 Rápido Matineta La fea coche A ver, qué tal de Pelusa Y aparte Uf Campeón asaltando ¿Campeón asaltando? A verla Pelusa, ven Eso es Ven para acá, mi amor Ven No, eso después Ven Después Pelusa No te emociones A ver Pelusa Acá, Pelusa Ven, ven, mi amor Ven Ven, chingilónita Pelusa Hoy día te doy tu arroz con un bistella Vamos Arriba Pelusa Vamos Se va a sacudir Siempre se sacudir Sacudir Tiene que despedesarse Vamos Pelusa Vamos Pelusa Ahora Acá Pelusa Acá, mi amor Acá, acá este lado Te ha impresionado Tanta luz Ven, mamá Ya Ven, qué bonito Ya vamos Arriba A los otros Eso Pelusa Pelusa Te faltó Te faltó Dos No, una No, no A ver Pelusa Vamos Pelusa Ven, tú puedes Vamos Ahora La más pequeñita La más pequeñita Pelusa Ven, ven La más chiquita Tú puedes Eso Un aplauso ¿Cuántos años tiene Pelusa? Pelusa Tres, tres añitos Tres añitos Mira todo lo que hace Quintel y Fla A parte Acuérdate que Estamos en un estudio Con gente extraña Con luces Con música Con todo lo que ocurre Aquí alrededor Y mira lo que hace Pelusa Ahora sí Ese es su fuerte Ay, es que tía rápido Vamos rápido, rápido Vamos, pero rápido Vamos Pelusa Vamos Que nos dejen metropolitano Vamos Pelusa Ese es Bravo Bravo Pelusa Gracias Gracias Pelusa Por haber venido Su premio Su premio Para Pelusa Ahí sentadita Tranquila Pelusita Tres muy cositas ¿Y su premio? Oh Todavía no termina Todavía no termina Todavía no termina No saben Se va al colegio ¿Va al colegio? Sí ¿Así? Mira ¿Y qué ha aprendido En el colegio? Cositas Mira A ver Mira Ven A su mochila Al colegio Al colegio Ven chapacá Bonito Ya Tienes que entrar al colegio Y se te está yendo la hora La mochila La mochila Al vecío No le falta nada Claro Ya Eso Vamos A ver Ya Vamos La vuelta a clase Pelusa Vamos Vamos al colegio Vamos Alegría Despacio Camina Camina Despacio Pero qué maravilla La vuelta La vuelta Otra vuelta Siéntate Eso Más obediente Que todo Todo tu promo Totalmente Gracias Gracias Carlos Gracias Pelusa Por haber venido Gracias a ti Encantado de habernos tenido Con nosotros Y ahora La retoquitos Fue aniquilada Pulverizada En su propia transmisión En directo Ni sus seguidores Le perdonaron la vida Mira ¿De cuánto cala Retoquitos Hace un vivo Desde su plataforma Para defender El show De la faricelita ¿Qué es lo que ha estado Haciendo Yida Eslava? Voy a hablar Puntualmente De Yida Retoquitos En HD Te subió tu bolo La faricela Anda Arréglate el pelo Tía Ridícula Eres Hizo su vivo Y tuvo que apechugar Las troleadas De la gente Bueno Pues Indignadísima Y con la pierna En alto La retoquitos Se fue contra Yida Para defender A su reportera Y es que Yida asegura Que nunca autorizó A que se haga Pública Una conversación Que le envió Como efectivamente Mostró en sus redes Sociales Poniendo la captura Del whatsapp Esto lo puedo sacar No amiga Ok Primero que nada Quiero contarles Que el programa América Hoy Es un programa Donde hay periodistas Ya Pero al iniciar Su discurso La retoquitos No midió Todo lo que se le vendría Encima Cuando tú Estás hablando Con un periodista Es porque quieres Que esa información Se sepa Y ahí vino Su vuelto Periodistas ¿Y por qué No conduce Algún periodista? No Janet No lo hagas Mientras más Chancaba Yida La cosa se ponía Peor Yida No te me agarra De calzón con bobos No Calzón con bobos O a su mare Esto se ponía Picante La gente no es tonta Rodrigo González Gigi Mitre Rodrigo González Mira la mona Con metralleta Que empiece la función Oiga caballera Métete en tus cosas Señora ¿Por qué no espera Que mañana es el programa? Para que también De la cara A la faricelita Y la brunela En el programa Casi nunca hay tiempo Para desarrollarse Ni para explayarse Como uno quisiera Ok En el programa Es un programa Que conducen Cinco personas Tenemos poco tiempo Cada uno Y muchas veces Hay cosas Que se quedan En el tintero ¿Por qué siempre Te crees dueña De la verdad? ¿Por qué se estacionó En un lugar Para discapacitado? Si las ovejas Salen trasquiladas Imagínense Los retoquitos Me atrevo a decirles Que yo no conozco Otro programa Que sea tan objetivo Como el nuestro No son objetivos ¿Objetivos? ¿Qué mentiros Esta mujer? ¡Qué mentirosa! A Melissa Paredes La trataron mal Pero usted habló bien De Pamela López Porque le daba Información de Brunela No eres objetiva Con Ana Paula Y te burlabas ¿Ya ves? Mejor siéntese señora Sorgida eslava ¿Qué pasó? Esta mujer Es la marioneta De Ethel y Gisela ¿Por qué no sale Ethel a hablar? ¿Por qué no sale Ethel a hablar? No lo sé No le he preguntado tampoco ¡Ja, ja, ja! Mona con metralleta Gisela y Ethel Se aprovechan de ti Para que les laves la cara Gisela y Ethel Se aprovechan de ti Para que les laves la cara Gladys Gladys Amor Necesitamos Que la gente piense Por cada uno Necesitamos No repitas Lo que lees Ni lo que escuchas No es lo que se repite Es lo que se ve Retoquitos lavadora La gente estaba haciendo Añicos O la retoques No sea Parisel La señora Janet Tú eres la metralleta Te gusta disparar Y luego te haces la mocha No nos trate Como la trata Giselo Por favor Jean Paul Strauss Dijo que debe pegarse A la religión Debería hacerle caso Lo mejor del vivo De retoques Definitivamente Fueron los comentarios Honestos de la gente ¡Ja, ja, ja! Señora Janet ¿Sigue estacionándose En lugares para discapacitados? Tranquila Periodista de Azángaro No aclares Que oscureces Rodrigo González ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no soy una marioneta Ni chistere de nadie Para salir a hablar Lo que el artista En ese momento Porque le conviene Quiera ¿Cuántos roches Ha habido con la Brune Y ahí sí se quedan calladitos? En este programa No funciona así Y creo que en otros programas Tampoco No lo sé Yo no veo otros programas De entretenimiento ¿No veo otros programas De entretenimiento? ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja! A verdad Ahí solo llenan su pauta Con noticias que hice Hicieron virales Y cayeron del cielo ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, ya, ya Mejor siéntese, señora Sean sinceros Ustedes hacen programa De espectáculos Solo ponen la cocina Para pasar piola Señora Mejor cortenle el internet No aclare que está oscureciendo Edson es lo único Bueno de ese programa Yo tengo 25 años En este medio Nunca he mentido Ya no tienes credibilidad, Janet Retírate mejor Lo que le ha dicho Gida Eslava A nuestra periodista Es irreproducible Yo soy una mujer De 49 años Y créanme que A lo lisura Es cuando me provoca Pero digamos Que hay otras Que Gida Eslava maneja Por favor Decirle De la P Ya se imaginan ¿Qué, verdad? A la periodista Con la cual tú hablaste A la cual tú Le filtraste información Información Que los conductores Manejamos Que hicimos preguntas Al aire Y después Ponerte En esta situación De víctima No Gida Eso no es de mujeres ¿Ah sí? Bueno Como dijimos Gida publicó Los pantallazos De la reportera De la retoques Donde no autorizó Que sus conversaciones Se hagan públicas ¿Esto lo puedo sacar? No amiga Ok Escucha Y no saques esto En ningún lado ¿Estabas hablando Con una terapeuta? No, no, no Manita Estabas hablando Con una periodista Y si con esto Se termina Por tu lado El respeto El cariño Los lamento muchísimo Para mí Lo más importante Siempre va a ser La transparencia Siempre va a ser La objetividad Quizás no entendemos Cómo se maneja la TV Pero somos seres humanos Y entendemos mejor que tú Qué cosas se pueden decir Y qué no Así soy yo Directa Frontal Amable Caliñosa Pero si me traicionas Y me hieres Te mando la misma Mior Como cualquiera De ustedes lo haría Ser artista No te quita el derecho De enojarte Y ser real Quien no tiene nada Bueno que decir Mejor se calla Y yo lo aprendí Hace muchos años Ya venimos con eso Y si se están preguntando Qué papel higiénico Comprar Les traigo la solución No le den más vuelta Y prueben el nuevo Elite Triple Hoja Su triple grosor Triple resistencia Y máxima suavidad Harán que con un par de vueltas Sea suficiente Luego no Digan que no avisé Elite Triple Hoja Triple grosor Triple resistencia Y máxima suavidad Muchísimas gracias Gracias Elite Y ahora vamos juntos A ver cómo la gente La surtió Y la ubicó Y la aterrizó A las retoquitos Que va de lista por la vida Que cree que somos desmemoriados Que cree que uno se queda Con lo que le dicen Y no con lo que ve No mira Cómo le decían Este mira Le ponían ahí Bueno ahí nos etiquetaban Para que veamos Los disparates que hablaban Mira ahí Le seguían poniendo Métete en tus cosas Le ponían Señora ¿Por qué ahora no espera Mañana es el programa? Pero también Que también De la cara La faricelita Y la brunela ¿No? Este Mira ahí ¿Qué más le ponen? Siguen Hicen la transmisión En directo Y no paraban De escribirle comentarios ¿Por qué se estacionó En un lugar Para Discapacitados? Se le pregunta Ellos dicen que Y ahora vamos a ver Lo que dice La faricelita En la mañana Que ellos no son Periodistas No entiendo Que tendría que ver Eso Para que Bueno Dicen No son objetivos Objetivo Qué mentirosa Esta mujer Le ponen ahí Porque ella Ella se auto percibe De una manera En la que Claro me imagino Que para poder Para poder continuar Con su vida Y que no se le mueva Un rulo Ella debe Jurar Que realmente O sea realmente Poseído Por esta Por esta aura Del faricelismo Que hay en la productora Que la contrata Porque Qué mentirosa Le pone Y a Melissa Pared La trataron mal Sin embargo Esta mañana La retoquitos Y Brunela Justificaron la difusión ¿Qué pasa? Por ejemplo Es como Gigi Que ayer nos ha estado contando Lo que Alejandra Baigorria Le decía en el avión Y es claro Que si Alejandra Baigorria Se encuentra con Gigi Mitre Y le empieza a contar Cosas de Flavia Laos Cosas de Austin Cosas de Zahid ¿Qué piensa de esto? ¿Qué piensa del otro? No es para que quede ahí Arriba En las nubes Y cuando aterricen Allí se le olvide No Ahora Si Gigi Se le hubiese ocurrido Grabar esa conversación Porque dice Estás hablando Con alguien Que tiene un programa De espectáculos ¿Estaría bien Que Gigi Lo ponga al aire? No La Baigorria Se lo autorizó No ¿Qué no puede hacer? Callarla No puede decirle No cuentes esto ¿Para qué se lo contó entonces? Es más o menos Lo que ha pasado con Gida Gida no puede hablar Está en un proceso Le manda carta notarial Para que se calle Lo que sí puede hacer Y lo que hacen todos Es llamar Y contarle Por ejemplo A la Retoquitos A la Brunela ¿No los llama Pamela López Y les dice sus cosas Y ustedes se quedan Bien calladitas? Sí No es cierto Ahí sí no ponen Los diálogos en la pantalla ¿No? No Ahí no ponen nada Ahí se quedan callados Porque si no cueva No les da el enlace Días posteriores ¿No? Entonces No es cuestión de que dicen Ah Como soy periodista Yo no soy periodista Dice ahora Etel Soltándole la mano a ellos No Pero eres la dueña De un programa de televisión La dueña de la productora De ese programa de televisión Y en el lugar privilegiado En el que estamos Sería conveniente Que tú Antes de dar una opinión Pienses que tienes el privilegio Y ser agradecido De tener una cámara delante Entonces Preguntar Lo que la mayoría de gente Está esperando Y para lo que te ha ido a buscar Para eso No se tiene que ser periodista Para eso simplemente Se tiene que ser un presentador Y un comunicador Que su objetivo Su meta Y su agradecimiento Sea Representar A lo que nos ven No todo el mundo Se maneja así No todo el mundo Opta por eso Hay gente que prefiere La hipocresía Hay gente que prefiere Siempre caer bien parado Y que el trabajo pesado Como vamos a ver ahora Lo haga el resto Mira En América hoy Por debajo de la mesa Que una conversación privada Que una conversación privada Entre lo que ella considera Una Ya se había hecho Una amistad Haya salido Pública Yo conversé El día de hoy Con Yida Eslava Es una conversación privada Totalmente Yo no soy periodista Yo no soy periodista Eso está claro Simplemente damos nuestra opinión Ante los hechos Yo conozco a Verónica Rondón Lo que le dije hoy Hemos ido a Jicamarca Juntas en el carro Y le digo Yo como mujer te digo También la sentí Bastante cálida Es mamá Me contó donde vive Un poco Lo que puedo contar Y que cuando Verónica Le pregunta Yida Esto lo puedo decir Porque obviamente La periodista dice Tengo la pepa Ella le responde Con un rotundo no Pero acerca del audio Yo no comparto Yo no comparto Esa opinión Muchas veces A mi también me ha pasado Que le he escrito A algún periodista Contándole mis cosas Y al final No le puedo reclamar Porque es mi responsabilidad De haberle contado Todo eso Porque él es periodista No es mi amigo Ella dice Además que en algún momento La periodista le pregunta ¿Puedo poner esto? Y ella le responde Con un rotundo no Bueno Eso también es totalmente falso Eso totalmente es falso Tú no puedes generar Una amistad Con una persona Con la cual trabajas Y te comunicas Vía telefónica Eso para mí Se llama manipulación Y es lo que estás haciendo Desde que apareciste ahí parada Porque cuando Pamela López La esposa de Cueva Y Rosa Fuentes Esa esposa de Hurtado Les pasaban información Para poder tener A los invitados A hacer los enlaces Y que Brunela Coordine con sus amigos Ahí sí guardaban El secreto Que Ida Los suelta Para que sepan Su versión Y defenderse Que puede ser igual Manipuladora Oportunista Busca lo suyo Mueve sus hilos Maquiavélica Es un tema Pero ella les dijo No lo pueden pasar A mí también me dijo No puedes pasarlo Que dice He leído los diálogos Estoy mirando aquí Este tema No Me consta Que le está diciendo O la está amenazando Leí Dije Me consta Yo lo he visto Pero no puede decir Mira Me lo ha mandado Aunque me ha dicho Que no lo pase Mira Eso ya depende De lo que hace Cada cual ¿No? Entonces Que se yo Lo que está haciendo Yanet Es justificarse Darse Darse Aires De credibilidad De lo que siempre buscamos Que si la pepa Y Etel Soltándole la mano ¿No? En ese momento Como está acostumbrada Siempre a ser Justificando Que ella payasea Que ella es hipocritona Que ella finge Porque no es periodista No, pero eres comunicadora ¿No? Estudiaste la carrera De comunicaciones Tienes una responsabilidad Tienes una cámara Adelante Tienes un show Y eres dueña De la productora Y un canal Te da su aire Entonces Cada vez Que algo sale mal O Giselo lo recomendó O las retoquitos de esto O yo no soy periodista Entonces Para reflexionar Eso es lo que a mí Más me llama la atención Porque al final La producción Decide Qué contenido va Y qué no Yo no creo que Que sea decisión De los conductores Salvo Etel Que nos queda claro Que ella es La dueña De la productora Pero que al aire Le diga A mí no me parece ¿Y tú por qué lo haces? En otras palabras ¿No? En otras palabras O sea Es como que no sé Yo de día rodeo No pero yo dije Que eso no lo ponga O sea Ábralo detrás de cámara No quemes A tu gente El show tiene que salir impecable Y supuestamente Son uno Aunque tengan independencia Pero empezar a decirse eso Y ella como la dueña Esto no Esto sí Ella se limpia Como ella es la que tiene que ir a hacer la mención Entonces es la que ella no puede ¿No? Porque es algo del contenido De programa independientemente Que estén de acuerdo Con Yidá o no Ahora a mí también Yo también tengo clarísimo Que si Yidá Le cuenta algo A una periodista Que le está llamando Soy periodista De América Hoy Hola Buenas tardes Si le cuentas todo eso Es para que se sepa Que ella no haya querido Que se muestren los audios O los chats Entiendo hasta ahí Pero si le está contando Una periodista Para que esa información Que ella está contando No sé si con las mismas palabras O todo Se haga público Entonces cuando les conviene Cuando es Pamela López No ¿No? Cuando es Yidá Sí Lo mismo con la Magalia Cuando fue la operación De lo que tenía que haber dicho Y era una información valiosa Y que hubiera evitado Cosas que han seguido ocurriendo Con el doctor Fong No dijeron nada ¿Por qué? Porque la Samajara Era parte de la casa Entonces Si le iban a incomodar Si iban a hacer algo Que la podía poner en un aprieto Porque estaba en un juicio No Ahí si no hay que ser periodista Ahí si no se informa Ahí si eso Está del lado de la sacachaira todavía ¿No? Ahí si no Cuando dijo tener información De Pamela López Que no la sacaría Que iba a respetar Porque había conversado Cuando vio que los otros programas Empezaban a tener exclusivas ¿Qué hizo? Voy a sacarlo ¿No? Ahí lo sacó Hemos grabado Hemos puesto Entonces todos En todos los canales También acomodan De acuerdo al invitado De acuerdo a lo que van a conseguir después De acuerdo a lo que viene impactando Con un futuro enlace Y a mantener a tu fuente ahí Para que te siga soltando información Desde ellos Hasta los otros O sea que aquí tampoco nadie Es juez Para dictaminar Cómo alguien tiene que hacer su trabajo Pero lo que sí Si alguien te dice No No puedes revelar esta fuente O no saques esa conversación Porque además te meten en problemas Pero te lo estoy contando Para que lo sepas Para que lo manejes Ya tú estás autorizado Para contarlo Te está nombrando Su vocero Pero tú lo tienes que contar Exponer Llámese Yidao Llámese cualquier otro Si tú violas Lo que has quedado con el invitado De acuerdo a tu conveniencia De acuerdo a tu contenido De acuerdo a tu pauta O que se te vaya Hay días más altos que otros ¿No? De noticias Entonces Y ahora sí Lo que prometí Me lo voy a empezar a olvidar Porque necesito mañana Tener una promo de algo O necesito subir Porque tengo partido Que me enfrenta Entonces Voy a traicionar A la que le prometí Que no Todos Lo hacen Así que Cuando señalen con un dedo Acuérdense que Los otros cuatro Apuntan hacia ti Vamos ahora con esta Recomendación ¿Sabías que tu cuerpo Necesita generar colágeno Y no comerlo? Al generar colágeno El cuerpo lo toma Como cualquier alimento Y lo elimina Ahora la clave Se llama BioSil Coya molécula CHOSA Patentada en Europa Y en Estados Unidos Ha demostrado Reactivar las células De tu organismo Para que este produzca Su propio colágeno De forma natural La clave de los beneficios Del colágeno Está en generar Tu propio colágeno Con la molécula Patentada de BioSil No en comerlo BioSil Es un producto europeo Coya molécula Tiene más de 15 Estudios científicos Y ha sido la revolución En los Estados Unidos Ya llegó a nuestro país BioSil Y lo puedes pedir En todas las cadenas De farmacias A nivel nacional Gracias BioSil Oye Yair Mendoza Va a ser el próximo Vetado En el show No puedo decir En la América Porque tampoco creo Que tenga tanto poder Como para que Si ya han demostrado Que los que no van A una productora Pueden seguir Pero por lo pronto A las productoras De la faricela No vuelve más Porque se quedó Con ganas De seguir Poniéndole fuego A la cocina Míralo Si estuvieras en una isla Si estuvieras en una isla desierta Tuvieras un televisor Y el único programa Que dan Es América Hoy Apago No prende un incendio Deben estar muy desesperados Porque la gente no los ve Esa televisión blanca Que ellos venden No tiene absolutamente nada de blanca Literalmente Si son monos con metralleta Son monos con metralleta Son monos con metralleta Como trapean el piso Con su televisión blanca ¡Abusate! Que hermana que picante No sabía que Yair Mendoza Tenía guardados Tantos dardos para la ETEL Y sus títeres Porque lo vimos En el show de la faricelita Después de decirnos Que no iría nunca más Pero tuvo sus altercados Ahí con todos Mientras intentaba cocinar Hacen en el programa Que es este Opinar Que es siempre La opinión que ustedes dan Pero a mí me parece Que de todas maneras Siempre sería bueno Tener un poco de responsabilidad Cuando uno quiere opinar Y como nosotras Las APA Sabíamos que tenía ganas De desembuchar Fuimos por él Para preguntarle Por la faricelita Y su séquito pues Yo creo que ellos Han utilizado su espacio De una manera equivocada Para mí ellos Son completamente irresponsables Con la información que dan Esa televisión blanca Que ellos venden No tiene absolutamente nada de blanca Literalmente Si son monos con metralleta Creo que tienen que informarse bien Que no es simplemente Porque me entra por acá La información Al momento la estoy diciendo Pues no sé si ellos Trabajan con INIR Que le están diciendo Todo lo que tienen que hablar ¿Qué opinará de lo que le acaban De hacer a Ida? Que supuestamente han revelado Una conversación privada Y la han vendido como primicia Deben estar muy desesperados Porque quizás la gente no los ve Quizás la gente no los ve Deben estar muy desesperados Por siempre tener No sé Como que las primicias y todo Ya Pero O sea Hay que tener también Un poco de códigos Ellos son oportunistas Porque se cuelgan De cualquier información Y parecen de verdad O sea De verdad Parecen sanguíjuelas Parecen sanguíjuelas Que se están cuelgando Y están buscando qué hablar Y están buscando qué decir Y cómo atacar Y cómo generar la polémica Por ahí en la coladera Le respondió a la burraca Que le dijo Carga carteras Y que no cantaban Ni la cucaracha Me muero ¿Quién es este? Este carga carteras Jair Mendoza Que viste que es cantante De verdad Dejen de De tratar de ofender A un hombre Porque le dicen carga cartera Yo le cargo la cartera A mi pareja Las veces que se me da la gana Y eso no me hace menos hombre O eso no me hace No sé Una persona que Que no tenga oficio No se olviden Lo del disque Cantante Cuando te acostumbras A escuchar este intento De cantar No te queda otra Más que intentar Ningunear un artista Diciéndole Carga carteras Disque cantante Cantante soy Y si quieres Llámame Carga carteras Pero siempre fiel Cuando te acostumbras A escuchar algo Que para ti es música O se siente con La potestad De poder catalogar A los cantantes Yo creo que ella Lo que escuchas O en su entorno No tiene Está muy lejos De estar a un nivel Que se pueda llamar Música Pero la que si se la tiene jurada Está la retoquitos Que en un en vivo Que ha hecho Hace unas horas En su instagram Le dijo de todo No sé por qué Le está pegando Como piñata Y lo sigo pensando Entonces hay este tipo De gente Que son manipuladores Oportunistas Que se aprovechan De la situación Para tratar de Calar bien Y ganarse una portada Cuando ellos No tienen al artista Como te digo Cara a cara Claro disparan Como ahorita Ya en él ¿Por qué no me dijo Esa en persona? ¿Por qué no me dijo Esa cuando está En su programa? Ahí se quedaron todos Ah no, claro Mamacita que ven A los bomberos Que me estoy quemando Oportunista tampoco Yo toda mi vida Me he manejado Como digo Siempre con mi carrera Yo nunca tenía la necesidad De centrar un ampai Con alguien Como en algún momento La acusaron a ella En un cuento Solamente existe espacio Para una sola bruja Y esa bruja Ese papel de bruja Ya está ocupado Y Anet No es ni la sombra Ni la uña Yo entiendo Que ese es el personaje Que quiere armar a Anet Pero está muy lejos Porque para eso Primero tienes que prepararte No se le vaya a descoser La cara a la retojitos Hija Canto aquí en vivo Todos los jueves El 18 vamos a hacer Aniversario Así que están más que invitados Van a venir a artista sorpresa Así que tienen que venir Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Que en el momento En que yo pueda estar Sin ti Me absorbes el espacio Y despacio Me haces tuyo Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar Sin ti Sin necesidad de estar Oh Sin necesidad de estar Haciendo eso No puede cantar así También suavecito Ay no Yair ya para Por favor Te van a terminar Betando hasta de tribu Te ves Y sigues así Pero no te preocupes Si nos vas a dar ese raje Bienvenido sea siempre Como misa los domingos Por Santa Beatriz Hoy le deben estar Ardiendo las orejas Ya lo tenía Pero atravesados Hace tiempo En los de América Hoy Que parece que Por un comentario Que le hizo Las re toquitos En su momento Él se ha sentido Pues ofendido Yo como dije la vez pasada Para mí Él fue al programa Para eso Directo para eso No le interesa Ni que el abuelo Me invita No si ya sabes Que estás haciendo eso Es porque estás yendo A prenderle fuego todo Exacto Es como he venido Para quitarme el clavo Y para ponerla De su lugar Porque yo no creo Que va a pensar Que lo van a volver a llevar No Ahora ¿Importa? ¿Importa? No importa No importa en lo absoluto O sea Si él es un buen cantante Imagínate Si nosotros Hiésemos tenido Que hacer nuestra Carrera Y estuviésemos Sobreviviendo 15 años En televisión ¿No? Si es que Tendríamos que pensar Que no, no nos peleemos Con los de América No, no le digamos Esto a la de allá No le pongamos Imagínate No estaríamos acá parados ¿No? Porque Él se las tenía guardadas Él sí Confía en su talento Y si él sabe Que va a sobresalir ¿Qué le importará? Que le invite la retoquitos Que le invite la Que le cierren Las puertas de un canal Cuando hay talento Siempre se te va a abrir Una ventana Una puerta Una rendija Y por ahí sabrás pasar ¿No? Pero Él debe estar muy seguro De eso Con lo que está haciendo No le importa Él lo que quería Era aclarar Todas las cosas Que han dicho Que no vienen al caso Como por ejemplo También cuando dijeron Que había hecho Para promocionar una canción Y esa canción Había sido de hace mil años Lo que pasó Entre viajaira y él ¿Te acuerdas que dijeron? También se metieron Otra patinada De hace un año antes Imagínense O sea Sí pues Ahora Bueno en fin Yo creo que la ha ubicado Bien a la retoquitos Porque ella está acostumbrada A hacerle a los demás Lo que se queja Cuando le hacen a ella Cuando se meten con ella Uy Si se Se victimiza ¿No? Se queda picona Yo creo que ese live Que hizo ella ayer Es porque alguien Le han dicho Y se quedó picona Y que ella seguirá hablando O sea es cuando ya Esperas al día siguiente Al programa No esperas al día siguiente Tienes ahí todos los días Ahí para hablar Tienes algo Y luego de repente No sabes lo que va a pasar No como Armando No lo va a incluir Porque nos ha arruinado Nos ha hundido Y yo me he quedado Con esto aquí Y me están diciendo Que en el Instagram Voy a ir ahí Y me voy a desquitar ¿No? Totalmente No trago el zapo Pero le salió el tiro Por la culata Le salió el tiro Por la culata Porque Y ahí no vas a decir Que son como Algunas transmisiones Que siempre son Los mismos troles Del mismo canal Que van cambiando Sus cuentas No Ahí hay varias cuentas Con fotos Que te dicen ¿No? Con identidad Que puedes ir Darle click ¿No? Y te sale Fulanito Con su familia Con sus hijos Con su trabajo Personas existentes Porque hay cuentas Hay cuentas que todo el día Ya saben quién las manda ¿No? Que son Porque hay Hay canales Que tiene gente Encargado de esto Se lo decimos Porque sabemos De lo que hablamos Hay gente que Van de esto Van a estrenar tal programa Ponga ahí abajo Para generar tal Que no sé qué Que ya fuiste Que esto Que lo otro Siempre es lo mismo Y siempre de cosas Que el público Jamás se va a fijar ¿Tú crees que alguien Del público Está viendo Si pusiste la fuente Si hablaste de esto Que si el... Nadie Nadie Hay gente que se evidencia sola Pero Pero en este caso ¿No? ¿No Ney? En este caso Hay gente En este caso Hay gente que Es innegable La identidad ¿No? Bueno y ahora La G ya está lista Para esta recomendación Para ti Mira Y solo en Tienda CF Aprovecha las ofertas Irrepetibles Solo por pocos días Y renueva tu hogar Televisor Hisense De 43 pulgadas UHD 4K Smart A 799 soles Así como lo oyes A solo 799 soles Renueva tu TV Hoy mismo Y pide tu préstamo Con financiera efectiva Rápido y seguro Con tu carnet De extranjería O CPP Más Recibo de servicios Visita tu tienda F más cercana F.com.pe O descarga el app Y obtén beneficios Exclusivos Gracias F Y ahora Mira en tu pantalla Lo que ocurrió Con estas imágenes De alto impacto Este menor De 18 meses Mira Cayó Ay no me digas Sobre esa alcantarilla En esas imágenes Se puede apreciar A esa mujer Que iba caminando Con su hijo Cuando de pronto El menor Se separa de su madre Y se acercó Hasta esa tapa De Esta alcantarilla La mujer Al ver Los movimientos De su hijo Y lo siguió Pero apenas Puso un pie encima Y avise que la tapa Se dio y cayó La mujer Tras esta rápida reacción Entró a la alcantarilla Atrás de su bebé Para sacarlo Y rescatarlo En este caso El episodio Tuvo el lugar En el condado De Kent En Inglaterra Por suerte El bebé Como has visto La madre Lo llegó a sacar Sano Y salvo Con algunos golpes Claro un golpe Si pero leve Hace unos días No pasamos algo similar Hay que tener cuidado No hay que pisar esto Hay que evitarlo Y si ves que viene uno Y el niño está desatendido Agarralo Y enseñarles También desde chiquitos Porque nunca sabes Que tapa está mal puesta Mira regresó Le llamó la atención Pero también las autoridades Los encargados Regresó La mamá no pensó Y se fue Y se le fue Afortunadamente La rápida reacción De la madre Y la poca profundidad También del lugar Porque también podría haber Tenido otro final Salió con su hijo En brazos Hay más Mira Mira este skater Que quise hacer La maniobra del año Mira Ya Pero sin casco Rodrigo Sin protección alguna Sin casco Ay Dios mío Su cuello Ay no Rodrigo Mira todo salió Ay Por favor No 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 Me duele verlo Mira Ise a hacer la maniobra Se le fue el skate Y lo viste Así como Si duele Mira el contorsionista Apareció Totalmente Pobre 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 Terrible Bueno También terminó golpeado Pero Ay señor Vivimos para contarlo Hay más Mira A seguir practicando Yo a veces cuando paso por el malecón Los veo ahí a todos Pero no así Haciendo unas maniobras Pero mira Mira Este toro En viste un hombre Que iba en una moto Por una concurrida calle En la India Como se aprecia en las imágenes El animal Iba cargado De paquetes Y bolsas Cuando en cuestión De segundos El motociclista Aparece en escena El toro Habría reaccionado Pues al ruido De la moto Envistiendo con fuerza Al conductor Que casi es atropellado Por este camión Que además transitaba Por la calle Mira Y frenó Justo a tiempo Por suerte en las imágenes Se muestra que el motociclista Atacado por el animal Se reincorporó Y sigue Mira Si no lo mataba el toro Lo mataba el auto Pero ni una de las dos Cuando no te toca Ni aunque te pongas Así está La libró Y salió Por sus propios medios Menos mal También el del bus Reaccionó y frenó Porque Si no No hubiésemos podido Pasar estas imágenes Hay más Mira ¿Cómo pasó esto? Este hombre Este trabajador Se encontraba operando Una máquina Que jala esta cinta Cuando de pronto Sin darse cuenta La cinta se envuelve En sus pies Ay Jalando a este joven Que da varias vueltas Y termina Enrollado Por suerte Sus compañeros Se encontraban cerca De la escena Por lo que inmediatamente Corrieron Para rescatar A su compañero Apagando la máquina Y logrando Salvarle la vida Porque si Se tardaban No te voy a decir Un minuto Unos segundos más Hubiera terminado Completamente muerto Y sin oxígeno Y para maniobrar Este tipo También de máquinas No No es la primera vez Que pasamos esto Por eso O sea que Es peligroso eso Es peligroso ¿no? Y o sea Habría que tener Una distancia prudencial Antes de Porque si no Un descuido Más seguridad Y te lleva la turbina Y ahora Mira lo que pasó En nuestro país Mira Con arma En mano De esta manera Este hombre intentó Asaltar una avícola En los olivos Sin embargo El plan se le vino abajo En segundos Esto sucedió ayer En la cuadra 13 De la avenida Carlos Izaguirre El delincuente Como vas a ver En este momento En tu pantalla Identificado como Jason Steve Castelo Suárez Ingresó armado Y tomó por sorpresa A una de las trabajadoras Que entró en shock Por el asalto Imagínate encontrarte En una situación así Por suerte Los gritos de la mujer Y la aparición De otros trabajadores Asustaron a este delincuente Que salió corriendo En búsqueda De su cómplice Pero la policía Del Adi Pinkri De Los Olivos Ya tenía conocimiento De todos sus movimientos Y lo pudo capturar En su propiedad Le encontraron el arma Y este delincuente Ya antes Había sido detenido Por reincidencia De burto Agravado Ahí lo tiene Míralo Ahí está Muy valiente Míralo O el audio A tope A ver qué dice este Míralo Ahí se les va Toda la bravura Machín Ahí no Yo no soy jefe No Por mi mamá Estamos hartos ya de eso Pero también estoy harta De que lo suelte Que por hurto Por hurto Agravado Claro Bueno Vamos Hay más También aquí en nuestro país En el distrito de San Juan De Miraflores Cuatro ladrones armados Intentaron robar la camioneta De un empresario En la calle Arica Al parecer Los sujetos venían siguiendo A su víctima Durante un largo tramo Hasta su casa Finalmente en la calle Arica le cerraron el paso Y los ladrones armados Bajaron del auto Donde se transportaban Pero el empresario Se quedó ahí Resistiéndose este robo Avanzó con su vehículo Pero el ladrón Que iba al volante Nuevamente Le cerró El paso Fue entonces Que el empresario Retrocedió Arriesgando su vida Y así Logró escapar De los delincuentes Delincuentes aparecen Mira Como estás viendo En manada Para intentar secuestrarlo Para intentar desvalijarlo Para llevártelo Con ellos La rápida reacción Mira Ahí Lo cerraron Intentaron seguir adelante Bájate Bájate No Retrocedo Y me voy Así En una rápida reacción Que pudo haberle costado la vida Porque igual han podido Seguirle disparando adelante A donde caiga Y dejarlo ahí ¿No? Gente que recomienda No enfrentarte No ceder Pero ahora vemos Que aunque no te enfrentes No cedas Entregues el teléfono Igual Te meten balas Así que Viendo esto Ya no sabemos Si lo mejor siempre Es intentar escapar Porque de repente Por ceder O quedarse El final No hubiese sido como esto Lamentablemente Final feliz Que no siempre se da Y ahora esta recomendación Para ti Así es Así es Rodrigo Si tienes tú algún vestido guardado Que te gustaría lucir prontito Pero dices Voy a esperar a tener mi peso ideal O de repente De alguna forma de tu cuerpo Que quisieras cambiar Yo te recomiendo Que uses la mejor Prenda moldeadora en el mercado Se llama Bellform La más vendida La más vendida Es que te piden la promoción Porque saben Que solamente es para ti Ahí está Y además Esta prenda Se nos agota rapidísimo Este es el lote Número 4 Que tenemos Y tenemos todas las tallas Disponibles Así que tienes que aprovechar Hay prendas En el mercado Similares Que prometen Darte diferentes resultados Pero tú sabes Que estas prendas Con el uso Empiezan a estirarse Mucho más Ya no te dan La misma forma Que tenían al principio Bellform No se deforma Además No quema No cala No te quita la respiración Es prácticamente Como una segunda piel Pero además Tiene este tejido Que no encontrarás En ninguna otra prenda Y diseño patentado Este en forma de X Que está ubicado Justamente debajo Del ombliguito En la parte de la barriga Que es más difícil Para todas las mujeres Y que a la vez Te ayuda a tirar La cintura Haciendo que se forme La forma de reloj de arena Mientras que cosas Vamos haciendo Esta curva en la espalda Para dar el efecto De la colita levantada Y con el encarrujadito Que tiene en la parte de aquí Vamos a moldear los glúteos Por eso es que decimos Que realza tu figura Realza tus atributos Para que de esta manera Como estás viendo En pantalla Veas resultados reales No te dejes guiar No te dejes guiar De las imitaciones Ni de prendas Que de repente No te van a dar resultados Que tú estás buscando Esta prenda queda perfecta No se enrolla No lastima No quita la respiración Y te va a quedar perfecta Que maravilla Mira el antes Y el ahora Como comprime Realza Potencia tu figura Y además Es tan cómoda Carito Es sumamente cómoda Y las posturas son delgadas Totalmente No se marcan Una maravilla Así que Así es Si quieres las tuyas Llama al número Que aparece en este momento En tu pantalla 203 40 50 203 40 50 Es el número Que tienes que marcar ahora Las teleoperadoras de Quality Ya están listas En ese call center Y nos han enviado Solo Para mis rodriguistas Y diciendo Que le hubieron aquí en el show Una promoción Exclusiva para ti Así es Llévate una A un super precio Pero si quieres la segunda Te la llevas con descuento Llévate dos Con un super descuento Escoge la combinación Que quieras Rodrigo Por ejemplo Talla grande En el color así En ese color Beige Y talla Pequeña en negra Vamos Dos pequeñas en negra Como quieras Como quieras Vas a hacer nato Y mira Y se viene el día de la madre Podrías comprarle uno Para tu esposo Uno para la mamá Uno para la prima Uno para la suegra Y así vas a tener Por un gran precio A la madrina Ahí está Y por un gran precio Vas a tener Dos regalos Para poder sorprender A la persona que más quiere Ya lo sabes Llama al 203-4050 Te llevas un preciazo Por la compra De estas dos Que van directamente Si nos dices Donde estás Que están en Piura En Chiclayo En Tarapoto En Trujillo Aquí en Arequipa En Lima Nos llamas 203-4050 Nos dices Donde estás Y nosotros Te lo llevamos Recuerda que en Quality Mejoramos tu vida Gracias Carito Gracias Quality Product Llegó el momento De presentar A nuestro colaborador Estrella Que ha venido Con la confirmación De su bomba Y primicia mundial Algunos no le daban crédito Porque decían No puede ser Ya terminaron Eso está perdido El hecho de que salgan A comer No significa ¿No? Que hayan vuelto Jordi Martín Con nosotros Conectado Desde Tailandia Jordi Hola Jordi Buenas tardes Y bienvenido ¿Qué tal Gigi y Rodrigo? Pues buenas noches Aquí en Tailandia Son casi las 4 de la madrugada Wow Jordi Me he venido a cubrir El trágico asesinato Que el año pasado El suceso Que nosotros ya cubrimos Aquí en la Polifuego El asesinato de Daniel Sancho Al médico colombiano De Tuinarrieta Y ya la próxima semana Nos vas a estar llevando La última hora De todo este caso Y las novedades Porque La sentencia Te viene La sentencia Así que Jordi Gracias por estar aquí Con nosotros Vamos a ir también Con tu confirmación De esa bomba mundial Pero primero vamos Con Henry Cavill A Superman Bueno a Lex Superman Y sería el Superman El mejor El mejor de todos los tiempos ¿Le gustan verdaderamente Las cadenas de Shakira? Vamos a verlo juntos You are Good fan of Shakira You're a huge Shakira fan His hips His hips Don't lie Yeah My hips Don't lie She got that idea From me Yeah sure I'm a fan of Shakira I mean When I was growing up She was She was a Major musical star She was on The radio all the time And music was playing In the clubs all the time So Yeah Absolutely Bueno pero hasta donde sabemos Él tiene pareja ¿No? Él es casado No sé si es casado Pero puede ver el video A ver A ver Con Henry Cavill Fue el primero El primero De todos los nombres Que han salido De Shakira El primero fue Henry Cavill Cuando se separa Cuando Gerard Se le iban los ojos Que le fuimos A Shakira Cuando aparece el nombre De Clara Chia Por primera vez Y ya se habla De separación El primer nombre Al cual se le atribuyó Shakira Fue Henry Cavill Yo os garantizo Y os aseguro Que ahí no hubo nada Porque ahí sí que realmente Estaba ella depresiva Y estaba mal O sea Y era imposible A mí me decía la gente De su entorno Pero ¿Cómo va a estar con alguien? Es imposible Está llorando en casa Todo el día Así que También decía lo mismo Cuando salía con Hamilton Y ahora esta canción La ha hecho Jordi Se supone que dice Que son para él ¿No? La de Igual la de Hamilton Fue después Bastante después Como para llegar A hacer tantas cosas En un momento De duelo Fíjate Que el primer hombre Post Piqué Yo siempre dije Que fue Hamilton Y realmente Ha sido Hamilton Y lo de Hamilton Y lo de Hamilton A saber Qué pasaría ahí Para que también Le haya dedicado Una canción Y lo que sí que Shakira Creo que debería modificar Para Más que nada Para que ningún hombre Tenga miedo A partir de ahora Porque si Cada hombre Que pasa por su vida Le dedica una canción Pues imagínate Van a cogerle miedo Pero Se da miedo Pero mi cuenta bancaria Sigue creciendo Van a cogerle miedo No Ella Ella lo tiene claro Y mira Yo Quiero Ayer Jessica Nuestra productora Me dijo ¿Busta información De Shakira O de Gerard Piqué? He llamado al entorno De Shakira Porque claro Al final Si enlazo En amor y fuego Tengo que traer Información nueva Me dicen Jordi no hay nada nuevo Está todo como siempre Pero Por otro lado He llamado al entorno De Piqué Y hemos conseguido Una bomba Tenemos exclusiva hoy En amor y fuego Bien Gerard Piqué Y Clara Chía Están dando Un paso más En su relación Y Están adquiriendo Una gran mansión A las afueras De Barcelona ¿Os acordáis Que hace unos meses Dijimos Que Que Piqué Y que Clara Chía Se habían ido a vivir A una casa Muy cerca de la mía Por cierto En mi mismo pueblo Lo hicimos aquí Te huelen Jordi Esa casa Sí Esa casa Es de la madre De Gerard Piqué De los abuelos maternos Pero la que ahora Están adquiriendo Va a estar a nombre De Clara Chía O sea Yo sé que esto a Shakira Le va a doler mucho Pero la La mansión Que están construyendo A las afueras De Barcelona Es una gran mansión Que va a estar A nombre De Clara Chía Es decir Tienen muy claro Que la relación Sigue viento en popa Y tienen clarísimo Que es un paso más Que quieren dar En la relación Nosotros pensábamos Que las cosas Estaban enfriando Jordi Más bien Pensé que me ibas a decir Que ya ha dado por terminada O sea Se van a mudar A una mansión Y la mansión Va a estar a nombre De Clara Chía ¿Qué a Shakira Qué más le da Si ya no está con él? Que él sea nombre De Clara Chía O quiere Aparte Él está tan embargado Por todos lados Que mejor no poner nada Su nombre Porque ahorita Se lo cargan Y Gigi Te aseguro Que habrá canción También sobre esa canción La Shakira Factura Con todo La mansión De la calle ¿No? Hay vuelve Algo al teléfono Y luego hay una cosa Y luego hay una cosa Que el otro día Yo el otro día Estaba hablando Con compañeros míos Paparachis Y yo decía Esta tipa Es tan inteligente Tan inteligente Sabe marcar tan bien Los tiempos Que sabe perfectamente Que lleva dos años Soltera Donde nadie le puede Atribuir una relación Porque no existe Una foto de un beso Y sabe lo que vale Esa foto El día que Shakira Salga besándose Con un hombre Vuelve a paralizar El mundo Porque sabe El valor de esa foto Y yo os digo Vosotros Que bueno Que todos pertenecemos Al mundo Al mundo del espectáculo De entretenimiento Vosotros ¿Qué creéis Que vale una foto Ahora mismo? De Shakira Con Henry Cavill Con Luis Hamilton ¿Qué valor creéis? Un millón Un millón de dólares Por lo menos No Dios Diez Pues sí ¿Cómo diez? Diez No, no, no Vamos a buscar Si pagan un millón de dólares Por el nacimiento De un bebé O algo En la farándula española Un millón de euros Más van a pagar Sí, es verdad Por el nacimiento De la nieta de Ana Obregón Pagaron un millón de euros Los de la revista Ola ¿Por qué no van a pagar Por Shakira ¿Cuánto pagarían Jordi? Dinos para ir a medias No Oye, no, no De verdad Una foto ahora mismo De Shakira Con Con Hombre Si evidentemente Es una persona conocida Se valoriza muchísimo más ¿No? Pero sí Estaríamos Por encima Del millón y medio De euros Vamos a hacerle la guardia Hermana No sé Tú En las vacaciones Ya sabes No me busquen Ahora Tú Según La sigues Y sabes de su vida De su entorno Quienes entran Quienes salen Con quien viaja Según lo que has visto En estos últimos meses Si esa foto se da Quien sería el protagonista Junto a ella ¿Hoy por hoy existe? No No Es que Mira Cuando Cuando Todo el mundo decía Que cuando iba a salir el disco Todo el mundo decía Os acordáis que me preguntasteis Pero ostras Jordi Ella está dando a entender Que está enamorada ¿Será que está enamorada? Y yo os dije Chicos Que no Que no está enamorada Que está sola Su entorno me sigue diciendo Que está sola Que está sola Y que no hay nadie en su vida Que está sola Es que si hay alguien No debe ser nada Oficial O no está tan seguro Le pasa que la pobre No puede ni conocer gente Porque ni bien Le ven saliendo más de una vez Ya todos Este es el nuevo galán Este es el nuevo galán Y tendrá pues sus Miedo No sé Tiene hijos Mira Gigi Si en serio Mejor no Claro Si Si tú me preguntas a mí Jordi ¿Tú crees que Shakira Ha tenido algo con Jimmy Butler? El jugador de baloncesto Esto de los Miami Heat Yo te diría Sí ¿Ha tenido algo con Hamilton? Te diría Sí Yo también Pero realmente No tiene nada estable Ella no tiene ninguna relación estable Y yo creo que tampoco quiere ella Tener nada estable Por miedo A que sus hijos Oye Oye Pues hasta que no La cosa no se No vea que la cosa va bien Ella lo que no quiere es A sus hijos crearles Esa inseguridad Dile que pase uno Reposida ¿Para qué? Ella como soltera Disfruta la vida Y ya tiene muchas cosas que manejar También los hijos Que deben estar bien asesorados Bien Que se yo Contenido Por gente que Todos estos rumores Y toda esta inestabilidad Los ayude Imagínate si va a estar presentando Alguien que le puede gustar Claro Pero para componerle canciones Incluirlas Es más fuerte que un beso O más fuerte que algo así Si no ha tenido todavía nada Por el estilo Bien intensa ¿No? Para hacerle tres canciones Pero todo podría quedar En que no es mi historia Pero Pero Hay algo Hay algo que Yo En mi cabeza Muchas veces maquino ¿No? Y hace un mes En un directo en Amor y Fuego Solté una bomba Y Bueno No sé La de Seguidores de Shakira Que me pusieron Me insultaron en redes Y todo Porque Porque dije Estoy seguro Que si Piqué Mañana se separa de Clarachía Y le Lo has dicho varias veces Y se habla de reconciliarse Yo creo que Shakira Aceptaría una reconciliación Con Piqué Es que no me cabe ninguna duda Y es que hay algo Que no me cuadra Y te pusieron a caldo Por decir eso ¿Su opinión? Sí, sí No, no sabes Pero entonces La casa que tienen Piqué Y Shakira En Barcelona Piqué Le ha dicho a Shakira Necesito Vender esa casa Porque me tengo que comprar Una nueva Que es esta casa Que os acabo de decir A nombre de Clarachía La casa que tienen Claro La casa que tienen Piqué Y Shakira Está valorada En 12 millones Son 6 millones Para cada uno Y Piqué quiere esos 6 millones La parte esa Para comprarse la otra Con Clara Bueno, pues Shakira No da su brazo a torcer Y le dice No vendo No vendo Y no vendo Entonces al final Vosotros ¿A qué creéis Que ¿Por qué Shakira Hace esto? ¿Por qué no quiere vender ya Y desvincularse De por fin De una propiedad En Barcelona? ¿Por qué sigue queriendo Tener una propiedad En Barcelona Cuando su futuro Está en Miami Y el futuro De sus hijos Está en Miami? Por el placer De molestar De dar la contra De saber que le han quitado Tanto dinero Que ha tenido que aportar Tanto O para mantener El vínculo Para mantener El vínculo No hay nada más Que vaya a mantener Un vínculo Para siempre Que esos dos hijos Que ve todos los días Al despertar Claro Pero siempre Con el tema de la casa Hay cosas que pagar Hasta se parecen a él ¿No? También tienen Porque es su padre Pero es que esa casa Esa casa tiene unos gastos Elevadisísimos De mantenimiento Jardinería Piscina Y yo al final Siempre pienso Yo creo Que es el hogar familiar Y que Shakira No la quiere vender Porque Va a sufrir Mucha nostalgia Y creo que la quiere dejar ahí Por si esa relación Se rompe Entre Piqué y Clarachía Que quede una puerta abierta Esa es mi teoría Pero volver a esa casa Donde se le comieron La mermelada Ahora esta recomendación Para si ahora Seguimos a Jordi Ya sabes Fíjese el peruano Que fichó por el Real Madrid Volt La bebida energizante Número uno del Perú Es ahora el patrocinador Oficial regional De uno de los mejores Equipos del mundo Así es amigos Del Real Madrid Volt Es la energía De los campeones Es energía Para ir por más Así que prepárate Porque este año Volt y el Real Madrid Se unen Para tenerte Muchas sorpresas Y grandes experiencias Volt Patrocinador oficial Regional Del Real Madrid Muchísimas gracias Volt Gracias Volt Y miren tu pantalla Esta exclusiva Confirmada Bomba Mundial Que se soltó Primero Aquí en Amor y Fuego Y hoy ya Esas fotos Confirmaron La primicia Que nuestro colaborador Estrella Jordi Martín Soltó Primero aquí En el show Jordi Estamos viendo Estas imágenes Primicia confirmada Yo os lo dije Yo estoy hablando Con una persona Muy cercana A Sebastián Yatra Y me dio Todos los datos Todos 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 De cómo se había Producido esta reconciliación En el mes de febrero Un encuentro en París A partir de ese encuentro En París Cada uno Con su respectiva agenda Hace diversos viajes Pero quedan en Islandia Graban un videoclip juntos Y a partir de ahí Yatra Se va a casa de Aitana Duermen en casa de Aitana Yatra de ahí Se va a Nueva York Y bueno Y ha estado unos días fuera Pero al regresar a Madrid Estas fotos Estas imágenes Que estamos viendo En pantalla Son en Madrid El fin de semana pasado Yatra corrió La Maratón de Madrid Luego se fueron A un restaurante A comer Y al salir del restaurante Es cuando se realizan Estas fotografías Que confirman Nuestra exclusiva En Amor y Fuego Porque Volvemos a lo mismo Nosotros Siempre pensamos Que Aitana Seguía pues Enamorada de él Y se notaba Durante la relación También que Siempre hay uno Que se le nota Más que al otro Parejas que se vean Igual de enamorados También las hay Pero hay parejas En los que se ve Que uno da más Y en este caso Se notaba eso ¿Qué puede haber hecho Que Yatra Después de que le soltó La mano tan así Y que ella Casi que hiperventila Cuando se enteró Que había terminado ¿No? ¿Cuál ha sido Jordi Según trascendidos El detonante Para que Yatra Y ella Hayan retomado Diálogo Y gusto Y amor Para poder retomar Así cuando cada uno Esté en lo suyo ¿Seguían en contacto? ¿Cuál fue el punto De encuentro? Mira Te agradezco Que me hagas esa pregunta Porque yo le dije Le pregunté A la persona Con la que hablo Le dije Oye pero No entiendo nada Cuando Cuando Aitana Estaba con Miguel Bernardé Que ha estado tres años Con el actor De la serie Élite De Élite Yatra Existió muchísimo 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 En Aitana Y hasta que no consiguió Que Aitana rompiese Con Miguel De verdad Él estaba perdidamente enamorado ¿Qué ha pasado Para que Yatra tome La decisión De romper? Porque sí que os anticipo Que nosotros aquí Nos preguntábamos Quién habrá sido De los dos El que rompió La relación Pues os anticipo Ya aquí Que fue Yatra El que rompió La relación Con Aitana Hace tres meses ¿Y por qué? Pues os voy a dar Los motivos Que me dice Esta persona Muy cercana a Yatra Yatra tenía Unas expectativas Tan altas Tan altas Tan altas Y estaba tan ilusionado En tener esa relación Con Aitana Que cuando empieza La relación De verdad Es cuando El globo Se desinfla Y 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 se desenamora ¿Por qué vuelven? Pues porque Me dicen que Yatra Le entra un ataque de celos Porque Aitana se va a París Como yo anticipé aquí En Amor y Fuego Se va a París A la semana de la moda Con un actor De la sociedad de la nieve La película Sociedad de la nieve Y cuando Yatra Se entera Que Aitana está en París Con un actor Es cuando Yatra llama Pero me dicen Que ha sido Yatra El que ha insistido En volver Que ha sido Y que Aitana estaba Completamente enamorada De Yatra No sé Cómo va a salir Esta relación Si va a Yo también Yo pienso igual que tú ¿Sabes qué? Porque hace poco Hace poco Inclusive Yatra salió a decir De que él Le parece No le parece tan mal Tener una relación abierta Porque como él viaja solo Le provoca hacer Chucu chucu chacacha Y ahora es el celoso Y ahora se hace el celoso Y ahora la busca Yatra no está enamorada De Aitana Y Aitana Sí Y está cediendo A lo que para él Ahora sería Un estilo de relación Jordi Vamos ahora con esta entrevista Opinio igual Que tuviste frente a Camilín El hijo de Camilo Sesto Que viene preocupando Y mucho Por su salud Y despilfarros de la herencia Mira Se abre de aquí a unos meses El mausoleo El museo de tu padre Así es En Alcoy ¿Vas a ir? Pues claro que sí ¿Sí? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Tienes pareja? Enamorada De mí misma ¿Sí? ¿Tienes pareja? Sí Se llama Sheila ¿Shira? Sí Ah bien Sheila y Sheila Sheila y Sheila Como si nada ¿Tú qué relación? ¿Qué recuerdas de tu padre Sheila? ¿Qué recuerdos tienes? Nada No sé Bonitos ¿Quién era? Tu padre Camilo Sesto Sheila Vale chicos ¡Mua! Los amo Oye gracias por todo Sheila Te deseo todo lo mejor Y que te sonría la vida ¿Vale? Gracias a los dientes ¿Sí? Oye Sheila Que ya sé que es lo que Lo es como No te preocupes Lo importante es que tú estás bien Estoy bien Todo bien Muy bien La verdad que muy bien ¿Sí? ¿Y con tu mamá La relación qué tal? Muy bien ¿Sí? Muy bien Fantástica ¿Os veis todo? Nos vemos ¿Sí? Todo el día Todo el día estamos juntos Venga Oye Sheila Me alegro de verte Y que estés enamorada Cuídate ¿Vale? Pero cuídate Ahora vamos contigo Jordi Pero el sueño de tu bode en el Caribe Sí existe Y está en manos de los mejores Costamar Travel cuenta con el equipo especializado Que te ayudará a tener una experiencia inolvidable Asesórate y descubre los paquetes de bodas gratis de Costamar Travel Llama o escribe al WhatsApp de Costamar Travel 616-7777 O ingresa a costamar.com Me preocupa muchísimo Camilín Tiene muy preocupada a su mamá Lourdes Ornella Yo llamé a Lourdes y le dije Lourdes me preocupa el estado en el que he visto a tu hijo Y me dijo Mira yo estoy desesperada Mi hijo cualquier día va a fallecer De verdad es así O sea cualquier día nos vamos a encontrar la trágica noticia Que el hijo de Camilo 6 está fallecido Porque está abusando de sustancias que no debe Está tomando una vida errónea Una vida fatal Amistades horribles Y deciros que Camilo 6 le dejó una herencia de 10 millones de euros Él es heredero único Hijo único Heredero único No le... Todo quedó para Camilín De esos 10 millones Se ha gastado 6 millones Pero hace cuánto que ha muerto Camilo 6 3 años 3, 4 años 6 millones de euros en 3 años Aparte dice que pide cosas que no necesita Hace compras por internet Se llena de cosas Comprador compulsivo O sea yo te digo que la casa de... Pero una persona que está mal emocionalmente Que tiene dependencias de las drogas Con ese nivel de dinero Lo único que está haciendo es... No hay manera de interdictarlo Claro Sí, sí Hay manera, hay manera Está el tema judicializado Lo que pasa que el juez Pues no quiere intervenir las cuentas La madre lo está pidiendo y rogando cada día Que por favor que bloqueen las cuentas Pero bueno No está sucediendo de momento Y está reventando todo el dinero A mí me preocupa Yo le dije Ves con cuidado Porque ostras Es que al final En una de estas Es que es... Bueno La madre me dijo Jordi Todos los días Mi hijo toma cosas que no debe Todos los días Se le nota Se le ve Se le ve Bueno Jordi Gracias Gracias por haber estado con nosotros Gracias por haber venido a informarnos Y entretenerte con nosotros como siempre Gracias Jordi A seguirlo A seguirlo Ahí están sus plataformas Donde puedes encontrar información del espectáculo Las 24-7 Y ahora ¿Quieres verte y sentirte increíble? Prueba Sutilité Sutilité contiene entre sus ingredientes Cuatro extractos de plantas naturales Conocidas por contribuir A eliminar la grasa corporal Acelerar tu metabolismo Bajar de peso Y mejorar la digestión Sintiéndote saludable Naturalmente Sutilité es líder de la categoría de adelgazantes en Ecuador Y ya llegó a nuestro país Ya está disponible en Perú Sutilité la opción natural para verte y sentirte increíble Encuentro en las principales cadenas a nivel nacional Gracias Sutilité Volvemos en 440 Muchos pacientes confunden lo que es el Botox con el ácido y el hialurónico Hoy les explicaré todo lo que deben saber antes de aplicarse estos dos maravillosos productos Para estas arrugas que aparecen en mi rostro producto del envejecimiento El ácido y el hialurónico y el Botox se han convertido en los tratamientos más usados Sin embargo, poco se conoce de estos productos Y en la clínica Vázquez Lapel nos lo explican El Botox es el nombre comercial de la toxina botulínica La cual es una proteína con la cual se busca paralizar ciertos músculos a nivel del rostro Para dar mayor escepticismo, para reducir arrugas y ciertas expresiones que no son deseadas El Botox también puede complementarse con el ácido y el hialurónico El segundo producto que usamos y muy famoso es el ácido y el hialurónico Con el cual este se va a usar para dar relleno en zonas donde se ha perdido el volumen Se ha perdido la grasa o simplemente el rostro ha envejecido Con lo cual el ácido y el hialurónico va a dar un sospecho ¿Y cuáles son las principales diferencias entre ambos productos? La principal diferencia es que el Botox actúa a nivel del movimiento A nivel de las arrugas que van a producirse con la dinámica del rostro Y el ácido y el hialurónico es una sustancia de relleno Usada en surcos o para dar cierta voluminación o proyección de algunas estructuras del rostro Si aún tiene dudas, aquí revelamos algunos mitos y verdades del ácido y el hialurónico y el Botox El Botox no es peligroso, es usado en manos expertas, en manos de profesionales capacitados En lo que es armonización facial Y el Botox no va a producir adicción ya que es una sustancia que está regulada por la FDA El cambio es rápido, se va a ver a los 4 días Y el resultado final se va a ver en 2 semanas El uso no solo es estético, sino también puede ser medicado El Botox no solamente es usado con fines estéticos También se puede usar con fines médicos, por ejemplo a nivel del macetero Músculos de la macetación, para que no haya migraña Se puede usar también a nivel de la sudoración, en plantas y palmas El ácido y el hialurónico se puede usar en varias partes del cuerpo En el rostro, por ejemplo, lo vamos a usar a nivel de los labios Para dar perfil a nivel de los pómulos En el cuerpo se puede usar, por ejemplo, en glúteos Para llenar algunos pequeños huecos o imperfecciones ¿Y cuánto tiempo dura dentro del cuerpo? Preste mucha atención El ácido y el hialurónico no es permanente, es temporal Este dura en promedio entre un año a año y medio De acuerdo a la zona que vamos a tratar y a la cantidad de productos que usemos Si usted busca realizarse estos tratamientos La Clínica Vázquez Lapel tiene un mensaje para usted Soy el Dr. Fernando de la Clínica Vázquez Lapel Y este mes contamos con una super promoción El Combo Dorado El cual consiste en un reconocimiento con Botox Y además la aplicación de ácido hialurónico a nivel de los labios Con un 30% de descuento ¡Suscríbete al canal! El primer programa cómico con inteligencia artificial Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca ¡Camotillo el tinterillo! De lunes a viernes a las 11 y 40 de la noche Solo por Willax Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación tendrás que volver a sintonizar tu TV Para ello, sigue estos simples pasos Entra al menú de tu televisor En configuración encuentra la opción de buscar canales Luego entras a sintonización automática y listo ¡Willax comprometidos para darte siempre lo mejor! Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web Dando clic en el botón suscribirme y listo Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más Estés donde estés Con Willax.p De lunes a viernes, Willax lo tiene todo A la 1 y 50, amor y fuego A las 4 y 10, tu mejor compra A las 5 y 10, un día en el mall Y minutos después de las 11, crónicas de impacto Confirmado, Willax lo tiene todo De lunes a viernes, Willax lo tiene todo A las 10 y 30, Doctor Borda A las 12 en punto, Willax Noticias Edición Mediodía A las 6 y 50, Willax Noticias Edición Central Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver Solo por Willax El primer programa cómico con inteligencia artificial Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca Camotillo el tinterillo De lunes a viernes, a las 11 y 40 de la noche Solo por Willax Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV Para ello, sigue estos simples pasos Entra al menú de tu televisor En configuración encuentra la opción de buscar canales Luego entras a sintonización automática y listo Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web Dando clic en el botón suscribirme y listo Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más Estés donde estés Con Willax.pe De lunes a viernes, Willax lo tiene todo A las 1 y 50, amor y fuego A las 4 y 10, tu mejor compra A las 5 y 10, un día en el mall Y minutos después de las 11, crónicas de impacto Confirmado, Willax lo tiene todo De lunes a viernes, Willax lo tiene todo A las 10 y 30, Dr. Borda A las 12 en punto, Willax Noticias Edición Mediodía A las 6 y 50, Willax Noticias Edición Central Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver Solo por Willax Postres Universal nos ha sorprendido Mira todos los postres que tenemos para toda tu familia Además con estos postres preparar loncheras ricas es súper fácil Tiene mazamorra, flan, pudín, helados Y por supuesto, sus gelatinas en 7 deliciosos sabores Para agregar a los que más quieres Postres Universal, productos con vitamina C, libres de gluten Y además son los más rendidores Búscalos en tu odio, supermercado más cercano En todo el Perú, la gelatina es universal Gracias, gelatinas universal Y ahora, paren todo Imágenes de último minuto Noticias de última hora Lo ves primero aquí en Amor y Medo La bichota ya está en nuestro país Son imágenes que tenemos para ti Bajando del avión Ahí está la bichota No le pusieron manga La recogieron así en el bus No, no, dice que viene un avión privado Ah, sí Ah, pues ahí no iba manga, claro De frente al bus ¿No? Verdad Ha venido ese avión privado Y esas son las primeras imágenes de Karol G en nuestro país En exclusiva Aquí las estás viendo en el show No son virales No, no son virales No, nada de eso Ahí la tienes Mira, hay más imágenes de la bichota en nuestro país Son las primeras imágenes De Karol G Y toda la comitiva Esta es la entrada del Hotel Westing Que es donde se está hospedando ahora la Karol G Ojalá que no se cruce con el Gustavo Salcedo Cuidado, por qué pasillo se meta Ahí está la Karol G, la bichota Ya llegó a nuestro país Ahí están las imágenes El aeropuerto y la llegada al Hotel Westing Que es donde será su casa por estos días Y ya llegó, vamos a recibirlo desde Chorrillos Alexander Sánchez Bienvenido Alexander, gracias por estar aquí Hola Tu momento de fama ha llegado Tu talento Bienvenido La imitación de diferentes personajes conocidos por todos ¿Desde cuándo te diste cuenta que tenías este talento de imitar en el colegio? ¿Qué tal Rodrigo? Buenas tardes Sí, desde que tenía 10 años aproximadamente De primaria, sí, sí, de primaria Conidos de animales Creciste en un ambiente también rodeado de ellos Sí, que sí, con muchos animales de hecho De ahí aprendí a hacer sus sonidos ¿Por qué? ¿De dónde eres? No, no, soy de Chorrillos Pero hemos tenido muchas mascotas Pero tenías gallina, chancho, pavo, todo Teníamos chancho, pavo, gallina, de todo Y ahí empezó tu habilidad para desarrollar ¿A los profesores? ¿Imitabas a los profesores también? También, no su voz, pero sí su comportamiento Bueno, vamos a ver por ejemplo ahora El chavo animado Vamos a escuchar al chavo animado El chavo animado sería así como que Fue sin querer, queriendo Rondamón A mí me encanta estar en este programa Porque es muy buenísimo ¡Si, si, 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 si,ísimo! Bueno, a ver a Kiko A ver a Kiko Kiko ¡Chavo! ¡Chavito! ¿Dónde está chavo? Ven, vamos a jugar con mi pedosa cuadrada ¡Qué cosas no! Bueno, a ver a ñoño A ñoño A ñoño Oye, chavito. Oye, Kiko. Yo también quiero jugar con ustedes, chavo. Vamos a jugar en la vecindad. ¿Por qué no quieren jugar conmigo, chavo? Míralo, eh. Míralo, eh. A ver al Mickey Mouse. Bienvenidos todos al mundo mágico de Amor y Fuego. Repitan conmigo las palabras mágicas. Misca, musca, Mickey Mouse. ¡Bravo! A ver a Barney. A Barney. Ay, ¿qué tal, amigo? Soy Barney el Dinosaurio. Si las gotas de lluvia fueran de caramelo. No se puede creer. Qué increíble. A ver, Homero Simpson. Homero Simpson. Ay, hola. ¿Cómo están todos? Soy Homero Simpson. Vengo desde Springfield. Ay, ¿dónde estará Margie Lisa? ¡Yo! ¡Oye! Goofy, ahora. Lámonos de fuego. Goofy. Oh, ¿qué tal, amigo? Soy Goofy. Oye, oh, chispas. Daría todo por ser un musquetero. ¿Quió? No puedo creer. Elmo, a ver a Elmo. Elmo. Hola, amigo. Soy Elmo de Plaza. ¡Ay, no! Hoy vamos a aprender a sumar y restar y multiplicar. Je, 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 je. Y ahora para cerrar. A ver, para cerrar. Para romper el hielo. Para romper el hielo. Para hacerlo así, más local. César Acuña. César Acuña. Buenas noches, buenas tardes o buenos días. No sé en qué momento estamos. Queridos amigos, soy César Acuña. Estoy feliz y a la vez contento. Un peruano es feliz cuando logra su felicidad. Los niños representan la niñez y los jóvenes la juventud. Y la anda con canchas. ¡Bravo, Alex! ¡Gracias, Alex! ¡Bravo, bravito! ¡Gracias por haber... ¡Qué talento! Es verdad que te esperamos también aquí. Puedes mandarnos tu video. Hay 5.000 soles para el mejor. Gracias, Alex. ¡Sí, te lo agradecemos! Nos vamos a la publicidad. Tres minutos y volvemos enseguida. Tres minutos y volvemos enseguida. Tres minutos y volvemos enseguida. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca. Camotillo el tinterillo, de lunes a viernes, a las 11 y 40 de la noche, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.pe De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10 y 30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias Edición Mediodía. A las 6 y 50, Willax Noticias Edición Central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver. Solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan a el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca. ¡Camotillo el tinterillo! De lunes a viernes, a las 11 y 40 de la noche. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. Gracias a Lopeza. De la naturaleza a su mesa. Florile Smart Gamer. Alivia el ojo rojo por horas de pantalla. Nuevo papel elite triple hoja. Triple resistencia. Triple grosor y máxima suavidad. Verano libre de pulgas y garrapatas con atrevia. McDonald's. Me encanta. Limonada purgante Marcos. Rápido, efectivo y puntual. Big Cola. No sabes lo que te pierdes. Bolt. Auspiciador oficial regional del Real Madrid. Y muchísimas gracias a Tips Boutique de Centro Comercial por Usted. Es que bonita mini falda. No es mini falda. Es short. Ahí la viene. Gracias a todos. Me la he pasado todo el show pensando que había venido en mini. Ah, mira. Ah. Parece que yo todavía... Parece que yo todavía... No levantar la piedra. Dos por uno. Claro. A ver, a ver cómo... La grulla, la grulla. Eso, bueno, mis amores. Nos vamos. No hay tiempo para más. Gracias por elegirnos. Hasta mañana a la 1 y 50. Y como siempre aquí en Windax Televisión. ¡Chao! ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.